Amira, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantada, súper contenta de estar aquí. Bienvenida a mi canal, bienvenida a mi casa. Gracias. ¿Te quieres presentar a mi público? Sí, soy Amira, soy atleta de powerlifting y soy medio española, medio palestina, vivo ahora mismo en Suiza y poquito más. Estoy estudiando traducción. Eres un poco trotamundos. Un poquito. ¿En cuántos países has vivido? Cinco, seis, igual. ¿No lo sabes tú? Sí, creo que cinco, cinco. Hostia, a ver, enumerados rápidamente. Bueno, nací en Alicante, entonces aquí en España, al poco tiempo viví en Irán, ahí nació también mi hermana, luego en Egipto y ahí se separaron mis padres, entonces nosotras nos quedamos, pero es verdad que mi padre siguió viajando, de ahí me lío con los países y finalmente pues me mudé a España hace casi seis años y medio. ¿Y ahora en Suiza? Sí. ¿Motivos? Estudiando. Ajá. Estoy, bueno, empecé la carrera de traducción el año pasado en un... Yo empecé estudiando la carrera de Cafit en Barcelona cuando llegué a España y luego me di cuenta que no era mi camino, por así decirlo. Me encanta el power, yo fui entrenadora y lo sigo siendo, aunque a menor escala, pero me di cuenta que de cara a futuro no quería trabajar en ello, entonces decidí meterme otra vez a la carrera, tenía suerte de tener idiomas, entonces fue como, vale, pues me meto a traducción. Entonces empecé la carrera el año pasado en Madrid y tienen como un trato con una universidad muy buena de Suiza, entonces a condición de irme dos años ahí, volver en cuarto, me llevo un doble grado, entonces tuve que dar el paso, aunque Suiza no es mi cosa favorita, siendo sincera. Sí, no estás a gusto. Es muy frío, entonces yo soy muy de clima cálido y además pues es muy distinto el ritmo a España, en plan todo cierra a las seis, la gente es mucho más reservada, entonces repercute bastante en mi salud mental el hecho de que sea también muy oscuro, llueve mucho y tal. Yo en Suiza recuerdo que sobre todo los gallegos se iban allí a trabajar. Muchísimo. En concreto los gallegos, no sé por qué, pero se iban a Suiza, hacían dinero, volvían a hacer sus negocios, tal. Bueno, hay mucha cultura de inmigración, o sea, ahora también muchísima inmigración española, latina también, mucha gente que se va allí pues también por los sueldos porque son muy atractivos y la calidad de vida que les atrae un poco hacia allí. Es verdad que yo no iría, pero porque soy muy dependiente del sol. Buah, claro, pasaste de Egipto, bueno, pasaste por España. Sí. O sea, Egipto, España, Suiza. Sí. Claro, si ya de Egipto te vas directamente a Suiza y dices eso es como la noche y el día. Horrible. ¿Cuántos idiomas hablas entonces? Cuatro. Hablo árabe, inglés, español y francés. Guau. Pero el árabe siempre va relacionado con el francés. Bastante, aunque mi caso no fue muy por eso porque al final como mi madre es palestina yo con ella hablaba sobre todo inglés, pero mis padres tuvieron la gran idea de meterme a mi hermana y a mí a estudiar en el liceo francés porque por movilidad, por el trabajo de mi padre, es genial porque a mitad de año te puedes cambiar de escuela y resumes, no tienes que retomar nada, entonces era como la opción más lógica. Y lo agradezco mucho que el francés no creo que fuese a ser un idioma que aprendería a día de hoy porque me parece bastante complejo varias cosas. A mí siempre me ha parecido uno de los idiomas más bonitos. Es bonito. O sea, suena como muy romántico, ¿no? Cuando oyes a la gente hablar en francés, te pueden estar insultando, pero parece que te están seduciendo, ¿sabes? Es un idioma súper bonito. Me gustaría preguntarte, vamos a empezar con el bloque de powerlifting. Claro. ¿Cómo te iniciaste en el powerlifting? Pues yo empecé en el power un poco por casualidad. Yo cuando me mudé a España seguía haciendo crossfit, que fue un deporte que empecé a los 16 años en Egipto y cuando me mudé, pues seguí con mi entrenamiento de crossfit hasta que un día como que me escribió un entrenador de aquí de España diciéndome que tenía bastante potencial para los movimientos de power, porque bueno, yo ya tocaba los movimientos de power en mi entrenamiento de crossfit. Y a mí me gustaba muchísimo la fuerza en general. O sea, yo me fui dando cuenta que a mí lo de remar durante 5 kilómetros no era lo mío y dije, mira, pues a mí me parece que esto me puede gustar. Entonces él me empezó a llevar al principio, estuve haciendo pues una preparación de power y me gustó un montón. Entonces competí por primera vez, me fue fenomenal porque gané el regional y claro, me fui a mi casa sintiendo, oye, pues esto puede ser una oportunidad bastante chula para mí. Seguí entrenando, fui a mi primer nacional y fue un poco eso. Al mismo tiempo estuve entrenando altero porque no me quería desprender tampoco de eso, que al final me gustaba la fuerza del crossfit, entonces me gustaba tanto los movimientos de power como la arrancada y el dos tiempos y hubo un momento en el que los estuve haciendo a la vez, pero no es muy sostenible. Muy demandante, ¿no? Muchísimo. Mucha fatiga, ¿no? Si es que me nervioso lo tenías que tener contento. Sí, y dobles sesiones varias veces a la semana. Entonces para mí, o sea, llegó un momento en el que tuve que decidir y me decidí por el power. Vale. ¿Cuál te gusta más? O sea, por lógica diríamos el power, pero a lo mejor te ha sido a lo mejor porque se te da mejor. Si los dos se te dicen igual de bien, fueses top mundial, ¿cuál te parece más bonito? El altero. Pero le tengo muchísimo cariño al altero. O sea, a mí me encantaba el altero. Además, para deber, me parece precioso. O sea, es un deporte. Es que el altero para mí es como la música clásica de los levantamientos. O sea, es algo tan sofisticado, tan complejo. Es preciosa el altero. A mí me gusta un montón. Lo que pasa es que también me desquiciaba bastante, sobre todo en la arrancada. Ya. Entonces, llegó un punto que era como, me gusta más el deporte, pero los entrenamientos no. Te frustraba, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y yo soy una persona como que... Es que la arrancada tiene ese puntito de que estás como que la sacas, no la sacas. Todo el rato. Como que se te queda un poquito adelante y a priori ha ido bien y la fallas. Y es como tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? Literal. Sí, sí. Entonces, lo decidí un poco por eso. Lo que más disfrutaba, entrenar. Y entonces me quedé con el power. En crossfit nunca llegaste a competir, lo que es... Competí, pero en alguna competición... O sea, en una de las competiciones tochas de Egipto, que se llamaba el fit, que ahora van atletas internacionales incluso y tal, pero es verdad que es una competición, pues eso, a nivel medalist, viene gente de fuera, tal, pero no tiene tampoco la magnitud de un regional o de algo más tocho que en power, perdón, en crossfit ya hay nivel en ese sentido. No había. O sea, cuando yo empecé todavía en el Cairo, pues tampoco había muchísima gente, entonces pues yo fui a esa competición y años más tarde ahora es algo tocho y creo que puedes incluso pasar por ahí e irte a los crossfit games y cosas así, pero cuando yo pasé por ahí era todavía algo más pequeño y no llegué a competir a mayor nivel realmente. Usted vivía en el Cairo, ¿eh? Sí, muchos años. Ahí conducen bien, me han dicho, ¿eh? Aprendí a conducir en Egipto. Te sacaste el carne... Y aquí no lo tengo. ¿Te sacaste el carne en Egipto? No me lo saqué, ahí está el tema un poco que no hay que contar. Conducí durante dos años, pero un poco así, como siempre con alguien, pero yo conducía y aprendí a conducir ahí y la verdad es que después de conducir ahí todo se te hace mucho más fácil. A mí lo que me han contado es que como que no hay semáforos, como que todo está masificado y como que se van dando el paso, ¿no? Como un poco como la India, ¿no? Creo que también es así. La India para mí peor, porque he estado y es peor. Sí, mi padre vivió ahí unos años y de hecho mi media hermana es India. Entonces es como... ¡Hostia puta! Somos una familia... Te puedes sacar un libro si quieres, ¿eh? Porque, hostia puta, tienes 24 años. Sí, 24. Hostia puta, pues sí que estás movido, ¿eh? Vamos a hablar un poco de tu palmares. Te llaman la reina del power. ¿Quién te ha bautizado así? Bueno, hubo un momento en el que me llaman la princesa del power porque mi entrenador en ese entonces ya tenía una atleta a la que llamaban la reina del power. Uy, cuidado, ¿eh? Yo como me llamo Amira y el significado de Amira es princesa, como que se quedó princesa del power. Tampoco llegó a ser nada así. A mí me hacía gracia porque me parecía muy tierno en plan... Lo dices con ilusión. O sea, como que te da un poco de vergüenza. Sí, un poco. Porque es como... Da un poco del H, ¿no? Decir, sí me decían eso en plan... Pero bueno, me parecía bonito. ¿Te parece un poco cursi en plan la princesa del power? Un poquito. Hombre, la reina del power es una mejor. Porque la reina es como... Como emperador, ¿no? Sí. Creo que siempre he sido un poco vergonzosa cuando... O sea, yo ya he tenido varias interacciones con gente que viene a saludarme o me pide una foto o lo que sea. Y muchas veces me dicen, hola tal, soy... O sea, nombre. Y yo digo, hola, soy Amira. Y la persona se me queda un poco mirando como... Es que he venido a saludarte. O sea, obviamente... Me da vergüenza. O sea, soy una persona que cuando me hablan de mis logros y tal, como que me cuesta un poquito tomármelo, ¿sabes? Entonces, suelo sonreír mucho, me río, porque me pongo nerviosa. Ya, ya, ya. Vamos a hablar de tu palmarés. Cuatro veces campeona de España en Open, pero siendo junior. Sí. O sea, como a lo grande, ¿no? En plan... Porque se supone que Open hay más nivel que en junior, se supone. Sí. También diré que creo que a día de hoy hay todavía más nivel en Open. Cuando yo empecé, sobre todo a nivel powerlifting femenino, todavía faltaba mucha fuerza. En plan, éramos mucho menos que ahora. O sea, como que si destacabas, era muy fácil... Sí. Y sobre todo que la competitividad en junior, o sea, muchas de las que eran junior realmente competían también en Open. Entonces, lo que a mí me parece que hoy casi que tiene más mérito, por decirlo así, es ya ir a Open siendo junior porque ya hay más chicas. O sea, en general, Paula ha tenido un crecimiento en España exponencial, es una cosa muy bonita de ver y, sobre todo, en powerlifting femenino, ya se nota que hay muchas chicas con nivel. El nivel está disparado, ¿no? Ya. O sea, antes era como un poco todo campo, ¿no? Sí, éramos mucho. Faltaba quizás marcas, récords y todo, ¿no? Éramos pocas. Claro, pero cuatro veces campeona... A ver, a ver, entonces, ¿cuántos años llevas practicando? Porque entiendo que es cuatro veces campeona una vez por año, ¿no? Sí. ¿Y con qué edad empezaste en el power? A los diecio... O sea, ya había cumplido dieciocho justo, entonces fue diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Vale. Esos cuatro años. Y luego empecé a tener problemas ya en el año en el que cumplí veintitrés. Problemas de salud, te refieres. Sí, sí, sí. Que es lo que arrastras actualmente, ¿no? Que estás de parón de las competiciones. O sea, si no hubiese sido por ese parón, quizás, quinto año, ¿cómo te veías? Yo espero que sí. Es verdad que yo justo dejé de competir después de mi último Mundial Junior, que no fue mi mejor competición. Aún así, fue justo cuando empezaron mis problemas de salud. Pude salvar la preparación y es verdad que... O sea, competí, estuve muy orgullosa de haber competido, dada la situación. Hice cuarta, por un nulo en el tercer muerto. Entonces, fue lo típico que estuve a las puertas de hacer tercera, de... Qué peñita, ¿eh? Sí, de haber subido mi muerto tal y me quedé a las puertas, pero bueno, fue un cuarto puesto, entonces, con eso me despedí un poco del power en ese momento. Entonces, digo, si no hubiesen seguido los problemas, pues, ojalá haber podido, por lo menos, competir una quinta vez y ver si todavía podías ser campeona de España, ¿no? Claro, porque ahora ya por edad ya vas directamente a Open. Voy a Open, sí. Bueno, pues ya lo venías ganando, ya no hay miedo, ¿no? En ese sentido. Dime, Amira, tus mejores marcas en cada levantamiento, cada movimiento. En sentadilla, 175, en banca, 110 y en peso muerto, 2,10. Vale, es la banca posiblemente... Bueno, estás bastante equilibrada, ¿no? Sí, o sea, mi sentadilla podría ser mejor, sobre todo en competición, porque mi sentadilla era lo típico que en el gimnasio me salía mejor y luego compitiendo es como que me da yuyu la sentadilla y de repente como que se me olvida un poco todo. No me ha gustado nunca mucho la sentadilla, entonces como lo que diría que se me da menos natural y entonces en cualquier momento de nervios tal no me sale tan bien. Vale. El muerto no me pasa tanto y la banca es bastante sólida normalmente en competición y no tengo problemas. Por palancas quizás la sentadilla es tu peor movimiento en cuanto a técnica por eso. Sí, sin duda. Ajá. ¿Y el muerto bien? Muy bien. Claro, pero tener buenas palancas para el muerto es un poco incompatible con la banca, ¿no? Porque para el muerto se recomienda, bueno, se recomienda como si lo dijéramos nosotros. Estaría guay. Viene bien tener los brazos largos. Sí. Y eso para la banca en teoría... En teoría no es ideal. Yo podría tener mejor banca, yo creo, pero es verdad que puedes compensar bastante con el arco. Entonces yo creo que si arqueas mucho llegas a compensar un poquito esa diferencia. Si tuviese que elegir me quedaría con tener brazos largos para el muerto, pero porque el muerto tiene mi corazón desde siempre y es un levantamiento que me encanta. Y aparte es el que más kilos se mueve y al final como que motiva más, ¿no? Sí. Y decides también en competición. O sea, lo mejor de tener buen muerto, que en los internacionales se ríen de que los españoles de forma general tenemos muy buen muerto, es que al final si vas ahí con alguien te da decisión. Como que la adelantas, ¿no? En el último momento. Metes dos kilos más y te llevas la competi, entonces tienes la última palabra y eso en competición se nota bastante. Claro, y encima es en el que más kilos se puede meter, entonces el abanico de recorte es mayor, porque la banca es jodido al moverse tan menos kilos, ¿no? Sí. Vale, vamos a hablar entonces de récord junior, squad, 160 y 7,5. No entiendo ni mi letaria. Banca, 109. Sí. También récord junior. Sí. Y récord junior y open, peso muerto, 208. Sí. O sea, fue lo que es lo que tengo en competición. Entonces hay pequeña diferencia en lo que más la sentadilla siempre, pero eso es un poco lo que dejé en competi. Claro, y no lo hemos dicho. Todo esto en la categoría de menos de 69. Sí. Y en la YPF. Sí. Que la YPF, pues, es como la buena, ¿no? Tested. Pues los... A ver, la buena sería debatible, o sea, no quiero aquí enfadar a nadie, pero... Yo ya enfado yo, ya enfado yo. Yo siempre lo he dicho que es la... No, vamos, esto es casi incuestionable, es la que más prestigio tiene. Sí. O sea, a nivel mundial. Sí, sí, eso 100%. Es verdad que cuando nos vamos a países como Estados Unidos, más a nivel, pues, nacional, sí que es verdad que, pues, están más cerca, diría, las federaciones diferentes. Pero a nivel internacional, sin duda, o sea, la YPF tiene mucha presencia, por decirlo así. Sí, entonces, o sea, yo nunca pensé en irme a otra, pero sé de gente también que se ha venido, en caso de que compitieran, obviamente, limpios, que se han venido también a la YPF, pues, por eso, porque tienen un calendario muy amplio de competiciones, hay mucha competitividad también, sobre todo en chicas, que yo sepa, en otras federaciones no hay tantas mujeres, y entonces hay algunas categorías que se quedan un poco solitarias. Yo estoy muy contenta de estar en la YPF, la verdad, es una federación que me gusta bastante. ¿Europeos no has hecho? Sí, sí. O sea, en mi PIC, cuando competía ya, eso, tres, cuatro competiciones, creo que normalmente tres, hacía tanto europeo como mundial, lo hice varios años. Entonces, podía ir a los dos, porque ambos son en momentos, pues, muy separados del año, y conseguía incluso pasar por el nacional de por medio, aunque mis competiciones centrales eran europeo y mundial. De todos los levantamientos, o todos estos récords que tienes en movimientos, ¿cuál es el que más ilusión te hace? Los 208 de peso muerto, aunque me quitaron el récord poco después, para mí fue muy, muy especial. O sea, en mi vida, cuando yo empecé en el Power no me habría imaginado hacer un récord del mundo jamás. Entonces, es casi algo que se te tira encima y dices, yo hice ese levantamiento y me acuerdo que en ese momento no entendí la magnitud de eso. O sea, lo hice y fue como el récord del mundo y a posteriori fue algo que dije, hostia, o sea, estoy ahí en un registro, en plan mi nombre, al lado de un levantamiento. Entonces, diría que ha sido mi levantamiento más especial. Aunque ha habido otros que igual me han salvado una competición o han sido muy importantes, ese es uno de los que me hizo más ilusión, yo diría. ¿Te ves con potencial? Chicos, estoy un poco mal de la garganta por si no os habéis dado cuenta. ¿Se nota mucho? No. Es que a mí me suena como que hablo de ultratumbo, ¿sabes? ¿Te ves con potencial si te respeta, por ejemplo, la salud para hacer algo muy grande a nivel mundial? Es que... Porque has quedado cuarta, ¿no? Sí. Has estado ahí. Sí. A ver, es verdad que yo he hecho varios podiums tercera. Nunca llegué a pasar de tercera, pero hice dos veces tercera del mundo. Es difícil a día de hoy, siendo open, verlo como algo fácil. O sea, factible, igual. Fácil, para nada. O sea, creo que, aunque hay mucha competitividad, obviamente en los junior, es que hay juniors ahora mismo que todavía yo no me atrevería a volver a ser junior y pensar que la cosa va a ser fácil. Hay mucho nivel, chicas con las que he competido, ¿no? Que han seguido subiendo. Hay una francesa que se llama... Que se ha pedido a Peyreau, que fue la que después subió el récord. Ya lo ha subido dos veces, el de muerto, y creo que está en 2.30, para que veamos en plan cómo está el panorama. Entonces, es un deporte en el que, como es joven, entra gente, todo el rato. Y no te has dado ni cuenta y el nivel ha seguido subiendo y al final se nota mucho eso. Entonces, es tomarte unos meses y sientes que ha pasado el tren. Entonces, es difícil un poco lidiar con esa sensación y no ser derrotista, ¿no? Y decir, ya está, no vale la pena. Entonces, yo sí que deseo volver. Y a nivel nacional espero todavía seguir donde estaba. Y a nivel europeo, por lo menos, porque mundial sí que es más complicado, poder volver a luchar por un podio me encantaría, obviamente. Pero, por ejemplo, aquella vez que quedaste cuarta, ¿hubo mucha diferencia con la primera posición en cuanto a kilos? 5 kilos. No, con la primera no, con la tercera. Con la primera sí hubo 20 igual. ¿20 de total? Sí. ¿Es mucho 20 de total? Porque no suena tanto, ¿no? No es tanto. Porque estamos hablando de total, o sea, de los tres movimientos sumando todo. Sí. No suena tanto, ¿no? No es tanto. Además, éramos chicas que habían competido, o sea, dos de las competidoras y yo éramos las que habían hecho los dos podiums del europeo juntas dos veces. En plan que ya nos habíamos visto dos veces, las mismas tres, una, dos, tres, una, dos, tres. Igual. Podéis hacer un grupo de WhatsApp, ¿no? Oye, veces hay a todas. Entonces, es verdad que teníamos marcas cercanas, porque obviamente había, pero una destacaba siempre y la francesa destacó varias veces. Pero bueno, que sí no hay una diferencia tan abismal de kilos, como se puede ver igual en otras categorías, o como se puede ver con la categoría de 63 con Lía, que es una de las más fuertes, donde ahí sí que se nota normalmente un escalón. Pero bueno, diría que cuanto más avance el deporte, casi que menos diferencia va a haber, porque la gente se está poniendo muy fuerte. Claro. ¿Tú qué opinas del debate que está siempre con el tema del arco en la banca y con el sumo en el muerto? Sí. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? A ver, yo opino que en cualquier deporte hay que saber aprovechar las normas que se nos dan y sacarles el máximo provecho. Entonces, yo soy una persona, por ejemplo, que arquea bastante. Cualquier persona que me haya visto hacer banca, yo arqueo bastante. No arqueo nivel, una rusa, porque eso es top tier. Tú arqueas, pero tienes bastante movimiento, ¿eh? Sí. O sea, se ve... Claro, los brazos largos, entonces. Una putada. Hostia, si hicieras la banca tipo alfombrilla, tú ahí bien tirada como alfombrilla del baño, tendrías un... Un recorrido amplio. Un recorrido de la leche. ¿Por qué eres competitiva? ¿Por qué compitas? Yo creo que da rabia. Porque es como... A ver, que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien, yo qué sé, critican... O sea, si notamos, critican siempre el arco. En plan, nadie nunca te dice, buah, es que bajas demasiado en sentadilla. Entonces, yo siempre lo que pienso, o sea, me parece ridículo de criticar, porque es como, por ejemplo, cuando se meten a criticar a jugadores de fútbol o de atletismo o cualquier otro atleta que, por ejemplo, hace un rango parcial en sentadilla porque es que la demanda de su deporte es lo que necesita. Entonces, siempre me parece un poco una crítica de no saber mucho del deporte y sobre todo de rabia, de... Ay, es que me parece mal que lo hagas así porque es que yo no lo hago así. Y es como, pues a ver tu sentadilla y vemos cuánto bajas y a ver si a mí me parece... Siempre aparece el típico y que suele poner, te vas a partir la espalda, cosas así. Mucho. Sí, sí, sí. Y del sumo, ¿qué opinión tienes al respecto? Del sumo es verdad que es una opinión creo que menos compartida, aunque siempre te dicen lo de ahora en convencional. O sea, cuando ven un levantamiento es como ahora hazlo en convencional, a ver si de verdad tienen la fuerza. Les encanta, es como ahora hazlo. Pero tú, en concreto, ¿cuál utilizas? Me suena que es convencional, ¿no? Uso sumo, pero luego al final estuve haciendo convencional, luego volví al sumo, o sea, voy alternando y es verdad que tengo 10 kilos más en sumo. O sea, los 2-8 fue con sumo. Sí, 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 sí. Pero en convencional he hecho 200 y porque no consigo nunca entrenarlo muy bien porque la espalda se me resiente un montón. Es muy demandante a nivel lumbar y yo soy una persona que de espalda pues no va tan bien. Entonces suele acabar muy rápidamente la progresión si es algo convencional. Entonces por eso también me decante por el sumo. Creo que se debate menos el tema del sumo. Creo que la banca es algo como más, Dios, es que cómo vas a hacer tanto arco. De hecho, hace poco puse un vídeo en Insta haciendo banca que además ponía un board como una plancha de madera. Con 120. Se desató, se desató, ¿qué haces? ¿Dónde está la refe? De hecho, hubo un chiquillo que puso, no levanta ni 70. Literal. Y luego puso otro, ni 50. Y con la barra al final. Y digo, hostia, no me jodas. Pero es que es la visión que tiene, ¿verdad? O sea, de decir, es que si te quito el arco. Pero tú, por ejemplo, Amira, si te pusieras plana para, a ver, que esto es un debate. Iba a decir para dilucidar tu fuerza, pero es que es, tú me entiendes, ¿no? Si te pusieras plana, lo más plana posible, ¿cuánto crees que levantaría? Hice 80 en su día. O sea, es que claro, yo cuando empecé, rollo piernas arriba, toda la lumbar apoyada, la espalda apoyada y los brazos, y ni retracción escapular. Bien, los brazos bien estirados, ¿cuánto? No lo sé, es que nunca lo he hecho. Es que lo curioso es que yo... Pero seguramente tengas igual, hasta 90 kilos igual. Sí, o sea, es verdad que con mínima retracción tal, pues probablemente. O sea, no creo que baje tanto, ¿no? A ver, bajará, pero... Porque tú tienes 110 como, me has dicho, 110 como mejor marca. Sí. Hostia. Yo firmaría que 85. Sí, yo creo que, porque cuando empecé en el Power, que todavía, pues eso, no tenía una técnica, de hecho, era un flaño haciendo banca, yo saqué 80, 82. En mi primera toma de marca, sin tener mucha idea del Power. Obviamente sin pausar y tal, pero saqué unos 80 kilos. Pero que siempre me parece un poco como criticar las condiciones del deporte de una persona, y es como te dicen, es que a mí me parece fatal, no sé cómo lo permiten. Y es como, tipo, la YPF ha dicho que ok. Si tus marcas son oficiales, o sea, quiere decir, hasta ahí la gente pueda tener su opinión, pero que hablen con... Con Dios. Con los estatutos del deporte en cuestión, ¿no? Quiere decir, tú, si son válidas las marcas de lo que hay. ¿Querían hacer algún tipo de...? Lo hicieron. ¿Y cuál es el remedio que han puesto para...? Pues lo han puesto con profundidad de codos. Cosa que está siendo muy debatida también. Lo van a complicar mucho, ¿no? Pues porque realmente yo sigo arqueando lo mismo. O sea, yo personalmente sigo arqueando lo mismo. Es verdad que luego yo tengo brazos largos y igual la profundidad pues llegó antes, lo que sea. Pero también hay atletas que arqueando muchísimo menos, ahora mismo no dan la profundidad, pero porque es también... Depende del ángulo, depende de... O sea, muchas veces la gente se puede hacer daño intentando llegar a la profundidad porque van a variar su posición en la que van a hacer una banca. Pero cuando hablas de profundidad de codo, ¿te refieres de ángulo? Sí, o sea, que el codo tiene que pasar del punto del hombro. Está un tío mirando. Pues lo van a complicar. Si la sentadilla traía unos cristos del copón con lo de romper la paralela, ahora con eso que se van a volver locos. Se ha complicado. Y de hecho hay competiciones en las que hay uno que se da válido, otro que dicen que no, siendo una banca súper parecida. Complica mucho las cosas porque es muy difícil de controlar al final. Además tú llevas camiseta y es un momento la pausa. Entonces se complica mucho yo creo para los jueces también. O sea, ya más allá de que la regla para mí sea compleja, creo que para los jueces que cada vez va a ser una persona distinta con una idea tan difícil de... A ver, yo te reconozco que las bancas que he visto rollo contorsionista, llevadas al extremo con recorridos extremadamente cortos, para mí desvirtúa un poco la esencia del deporte. Si es un deporte de fuerza máxima, al final buscar tan poco recorrido le quita un poco de gracia. Luego ya bancas como la tuya, tal, ya no las veo tan mal, sinceramente. Porque tienes un recorrido ya aceptable. Pero tú has visto las que te digo yo que parece que es como trabajar el encaje. Que la saca, pum, presta... Los japoneses son muy buenos en la banca. Pero chavales, porque en chavalas era más común ver arcos impresionantes, pero los chavales como de categorías inferiores japoneses... Como que son más flexibles su columna, ¿no? Es flipante. Yo vi un setup de uno, me acuerdo, en el Mundial, y yo como qué precioso... A ver, a mí me parece bonito, pero porque me parece bonito la manera en la que se coloca el chaval, saca la barra, mantiene la posición... Hostia, pues a mí no me parece bonito, tío. A mí lo bonito lo veo un levantamiento limpio. Pero eso... Es que es como muy subjetivo, yo creo, también, con todo el tema del cambio de normas y tal. El power, además, pues cada vez van a intentar regular cosas distintas. Quieren también que el deporte llegue a un lugar importante. No a las Olimpiadas ahora mismo, pero en los World Games sí que está. Intentar cada vez que se vea más power. Yo creo que realmente se hizo en un intento de que la gente que vaya a verlo sea menos crítica hacia ese aspecto que creo que es el único realmente que se critica todo el rato del power y es el tema de los arcos en banca. Creo que lo han intentado hacer y no ha salido bien. Entonces, espero que le den otra vuelta porque me parece que hay muchos atletas que sin arquear casi nada, están quedándose atrás por una normativa un poco complicada de interpretar. Entonces, a ver un poco qué sale de allí. Dime, Amira, lo mejor y lo peor que tienes como powerlifter. A nivel mis levantamientos y mi forma de... Nivel físico, mental, como atleta, tanto entrenamientos como competición, dime. A ver, diría que soy una persona insegura, algo insegura a nivel competidora. Entonces, que fuera de temporada normalmente hay un trabajo que hacer y ahora pues porque no se está dando la situación, pero es verdad que es algo que... Hay una sensación un poquito general de quedarme atrás, ¿no? De hacer las cosas como lo suficientemente bien para seguir progresando. También cuanto más crece el deporte, más tienes esa impresión de que cada día sale un nuevo atleta que realmente tiene mucho nivel y que parte de un punto muy bueno. Entonces, diría pues que la inseguridad igual y puntos positivos. Pues creo que soy una persona que no se cree para nada las cosas. En plan, no es nada creída, diría. Entonces, que se toma el deporte... Presumir de no ser creída igual es ser creída. No, a ver... Esto es como cuando la gente dice, soy humilde. Si eres humilde no deberías decir que eres humilde. No, pero en el sentido de que yo... El power fue como... Sí tuve momentos en los que al empezar igual yo decía... El power era como mi vida y entonces todo giraba en torno al power y podía tener momentos en los que uno se siente superior, ¿no? Por ser atleta. A día de hoy, creo que uno de mis pluses es sentir que el power es una cosa más y que lo que yo he hecho en el power es algo que me hace mucha ilusión pero que no me hace mejor que nadie. Creo que, sobre todo en los deportes ahora que tienen como mucha presencia en redes, hay una cierta superioridad moral que sale a reducir... Sí, como el estatus. Sí. Bueno, pero es que en redes tienes hasta el estatus por cantidad de seguidores. Justo. Por ingresos, o sea, tienes tantas variables, ¿no? Pero es verdad que a mí algo que no me gusta, algo en particular que no me gusta es la gente que por levantar algo se cree alguien. Entonces, igual es algo que yo aprecio de que al final es como... ¿Lo has visto en tu deporte eso? Mucho. O sea, creo que yo también tuve algún momento de pasar por ahí. Yo empecé joven, tal, era... Tú ibas por ahí... Qué chula soy. Y decía, caliento con tu máxima, ¿no? Pero es eso, o sea, a mí no me gusta eso. O sea, no me gusta cuando el ambiente es un poco como el que levanta cosas es importante y el que no, no. Y entonces hay como una superioridad en plan, no, claro, yo utilizo el material porque estoy más fuerte que tú. Yo merezco mucho más la pena porque tal. Y gente, yo que sé, también es que el contenido en general del gimnasio en redes muchas veces a mí no me gusta. O sea, soy como una atleta a la que no le gusta realmente hacer mucho contenido sobre gym, diría, sobre mis levantamientos y tal, publico cosas, pero me gusta mucho más centrarme en los aspectos del power que a mí me ayudaron mucho cuando empecé, que por ejemplo algo que me gusta mucho del power es como... Es que no es importante cómo te ves. Básicamente la estética, más allá de tu fuerza, básicamente más allá de la masa muscular que te permita mover algo de punto A a punto B, realmente no es importante. Y entonces cuando tú ves una categoría muchas veces pues hay cuerpos muy distintos porque pues da un poco igual, ¿no? Mientras tengas una cierta fuerza y puedas hacer tus levantamientos, no te importa tanto como te veas. Como que no se juzga, no hay esa exposición que tienes a lo mejor en la comunidad fitness clásica, ¿no? Justo, justo. ¿Tú por ejemplo has tenido en algún momento de tu vida algún tipo de mala relación quizás con tu cuerpo? Sí, mucho. Cuando empecé, de hecho, cuando empecé a hacer crossfit yo estaba saliendo, bueno saliendo entre comillas porque fue un proceso largo, pero estaba saliendo de un trastorno alimenticio y además de una relación como muy de compensación con el deporte. Entonces yo me iba a comer y luego me iba al gimnasio a hacer mi cardio. Iba a un cumpleaños y no podía comer tarta a no ser que hubiese hecho no sé qué entreno. Entonces yo venía de una relación como muy mala, tanto con mi cuerpo como con la comida y realmente una de las cosas que me salvó del power fue eso, fue el decir estoy aquí, me gusta hacer este deporte, pero realmente no tengo esa hiperfijación por cómo me veo en el espejo, cómo cambia mi cuerpo y realmente fue ahí cuando ya empecé a sonar de verdad porque me acuerdo que cuando empecé en el crossfit pensé que estaba todo fantástico y estaba con los macros, que yo me acuerdo de esto en plan de que era como puedo comer helado y yo era como mamá, si ya puedo comer helado, estoy súper bien. Era como me paso tres gramos de la grasa pautada para el día. Y te sentías mal, ¿no? Y no, me daban ataques de ansiedad en plan heavy. Entonces para mí el power fue un poco despedirme de la necesidad también por decisión propia de medir cosas y tal y realmente decir, bueno, pues yo peso esto, compito en esta categoría, no me doy más quebraderos de cabeza y ya iré creciendo en este deporte y tal. Y me vino muy bien. O sea, me vino muy bien el decir, bueno, levanto cosas que también tiene su lado igual, tóxico, porque tú dices, te obsesionas con las cifras porque es un deporte muy objetivo. Pero mi cuerpo... Hombre, pero nada que ver. Sí, yo diría que nada que ver. Y al final te estás como enfocando en el rendimiento. Pero es que lo otro es el espejo, es la cabeza, es el día a día, son las fotos, son los vídeos, es demasiado. Sí. El run run. O sea, eso es un buen punto, ¿eh? Lo señalarías como un pro de este deporte. Mucho, tanto del power como del altero. Creo que de los deportes de fuerza en general... El strongman también. Sí, el strongman también. Me gustaría, de hecho, en algún momento igual probar strongman, aunque, a ver... Pero me parecen deportes que vienen muy bien y yo sé que muchas chicas que vienen al power vienen también de una situación parecida a la mía y abrazan un poco el power como, ay, qué guay, en plan, por fin puedo valorar un poco lo que mi cuerpo hace y no tanto cómo me veo, cómo me veo, cómo me veo, que es un poco la obsesión con la que entra mucha gente en el deporte cuando no ha hecho deporte antes. Y era mi caso, por ejemplo. Claro, es que además las chicas tienen más fluctuaciones a nivel visual, ¿no? Sí. Podríamos decir, con el periodo y eso. Es verdad, yo en la comunidad fitness conozco mucha gente que... Esto es un tema... Esto es un buen melón, ¿eh? Es un buen melón. Yo, por ejemplo, es verdad que, aunque admiro mucho la comunidad fitness y lo que se puede hacer en ella, para mí era un no. O sea, yo meterme en algo cercano al culturismo era un gran no. Desde el momento que yo pisé un poco el gimnasio de crossfit y me di cuenta que yo tenía un problema, fue como, no me puedo encontrar una situación en la que se me valore por mi físico por algo, porque yo personalmente, con el bagaje que traigo, sé que eso sería fatal para mí. Y tú, por ejemplo, como atleta de power, ¿sigues teniendo valoraciones sin pedirlas a nivel físico? Quiere decir, tú subes tus publicaciones, ¿la gente sigue juzgando? O a lo mejor tú al dedicarte a los levantamientos no es como la comunidad fitness. Es que en la comunidad fitness tú subes fotos y... Te ponen a caldo. Aunque no pidas opinión y no estés en una tarima, la gente, claro, como en la comunidad fitness... Sí. Eso es que le... vamos. A ver, yo diría que a día de hoy, a nivel social en general, tenemos un problema con las opiniones sin solicitar. O sea, un poco de... te he visto, estás en redes, pues yo tengo permiso para darte la opinión que me salga, ¿no? A mí siempre me has fascinado de las opiniones, el que aparece y dice, te falta... Y es como, pero para el cuerpo, ¿qué es tu ideal o me has preguntado cuál es mi ideal, no? Yo creo que es un poco... es un poco complicado estar en redes sin recibir opiniones que no quieres recibir. Pero sí que diré que a veces, pues, haciendo deportes de fuerza, pues se valora bastante tus levantamientos. Aún así, muchas veces lo típico de, hostia, pero entrenas todo eso y no tienes tableta. O sea, a mí la mítica es la de la tableta. Pero te diría que incluso más de gente con la que interactúas, que no saben de deporte... Eso te iba a decir, eso es gente de fuera del fitness. Sí. O sea, la gente promedio se piensa que cuando ya vas al gym tienes que tener tableta. Literal. Y es como, hostia, siéntate que te cuento. Justo. Y como yo al entrar en el power tenía más tableta que cuando seguí, era como que hay gente que si no entiende el deporte, pues lo percibe como no entiendo. O sea, estás entrenando más que antes, a nivel más serio que antes. Pero porque a nivel social la tableta... Es... Como que se ha, vamos, ensalzado a niveles apoteósicos. Sí. Sí, sí, es que esa es buena la de la tableta. La de la tableta es mítica. O sea, luego la gente pues tendrá opiniones, ¿no? Sobre es que estás demasiado fuerte, tren superior o tal, no sé qué. Pero es verdad que eso en general siempre me ha dado mucho más igual. Hombre, pero decirte estar demasiado fuerte, dedicándote al power, como decir a mí, si juegas demasiado bien al fútbol, ¿sabes? Sí. Es como, claro, es que juegas al fútbol. Pero yo diré que mucha gente aún así es como, bueno, levanta tus cosas, pero ¿tanto bíceps? ¿Sabes? Es como que molesta. Eso sí que es cierto que las tías sufren muy buen de comentar esto y eso. Te pareces un tío, cosas así. Sí, sí, sí. Y es como, tío, pues se complica, ¿eh? O que opinan rollo, pues a mí no me gusta tan fuerte. Es como, vale, José Luis. Qué pena. ¿Quién te ha preguntado? Es como, joder, es que no sé. Me has arruinado el día, José Luis. Pero bueno, diría que eso es una cosita que recibes de vez en cuando y estando en redes, creo que ya incluso haciendo otro tipo de contenido vas a recibir feedback sobre tu cuerpo de forma general. Entonces diría que no ha sido tan fuerte en mi caso, pero bueno, siempre hay alguna crítica acerca de la estética, yo diría así. De los de Power siempre se ha hecho la broma de que sois gente que os gusta el jean, pero os metes a Power para no hacer rilleta. Sí. Si me has hecho esa broma. Es mi caso. A ver, para mí es un poco lo que conté, o sea, si... Obviamente es un deporte de categoría, si tienes que bajar para llegar a pesar lo que tienes que pesar en competición, pues como muchos otros deportes, como el boxeo, como la lucha, como tal. Claro. Aunque es verdad que normalmente las bajadas no son tan extremas porque nosotros nos pesamos el día de la competición, contrario a, por ejemplo, otras federaciones de Power en las que se puede empezar el día antes, de hecho muchas veces se pesan el día antes, entonces te puedes permitir como rascar más porque tienes como 24 horas para recuperarte y comer y tal. En el nuestro no, es dos horas antes de competir, entonces tienes que llegar al peso sin también afectar negativamente a tu rendimiento. Entonces yo diría que no me gusta nada hacer dieta también porque a mí me gusta cocinar y me gusta comer. O sea, que yo soy una persona que es como, me pones pasta y yo quiero arroz. Me pones pollo y quiero ternera. O sea, no me gusta nada el hecho de tener como algo pautado que creo que le quita la gracia. Tú, habiendo vivido en tantos países diferentes, ¿tú cocina cómo ves? O sea, eso de que te gusta cocinar, claro, porque tendrás a lo mejor como menús típicos de Egipto, has dicho, en Irán también has vivido. Me queda todavía. O cocinas modo España total. No, no, me gusta, por ejemplo, mucho la comida asiática. Ahora, por ejemplo, estoy empezando a aventurarme más en la comida árabe en general. Pero es verdad que son platos normalmente que son de más larga preparación y más complejos. Y yo que soy palestina, por ejemplo, mi madre cocina platos palestinos. O sea, tampoco mi hermana y yo, hasta hace poco, habíamos empezado a decir, oye, pues queremos aprender a hacer estos platos porque lo mismo, en plan, son platos que se cocinan para mucha gente, que la preparación es mucho más larga. Entonces yo normalmente hago cosas un poco más simples, italiano, japonés, chino, tal. Pero me gusta cocinar porque además mi padre era muy cocinita, me ha gustado la comida toda mi vida. Entonces es como yo entré en el TCA, salí del TCA y todo el resto de mi vida era volver a eso. Entonces después de eso es como que volví a querer comer y me encanta la comida. O sea, me parecen los mejores planes tanto cocinar como ir a comer. Te pasa que cocinando te relajas, hay gente que le relaja mucho cocinar, como que te aíslas, ¿no? Te concentras, tal, y tienes ese ratito, ¿no? Sí, y para la gente que quiero, sobre todo, es como que me gusta cocinarle a la gente porque me ponen a demostrar amor. Te quedas así mirando, ¿no? A ver si le gusta, ¿no? Y si le gusta... La primera reacción ahí. Entonces es verdad que por eso lo de hacer dieta, por lo menos estricta, porque al final llega un punto en el que sabes comer, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, a no ser que necesitas dar un peso X, como que no es tan estricto. Yo es verdad que tengo el mismo Nutri desde siempre, que es Aritz, el que le conozca sabe que es un tío de 10. Y yo ya, somos colegas, ya le dije, mira, yo te voy a avisar dos meses antes de competir, porque sé que yo fuera de ese tiempo es que no voy a respetar el plan y para estar haciendo algo y que tú pierdas tu tiempo y yo el mío, pues nos ponemos de acuerdo y antes de competir tú me llevas siempre y nos preparamos rápido. Yo en dos meses normalmente, como suelo pesar 72 y compito en 69, entro fácil. O sea, os dejáis como dos meses para hacer... Sí, más o menos. Para que no caigan las marcas, me imagino, ¿no? Tres, dos, sí. Paulatinamente, ¿no? Despacito y tal. Pero, por ejemplo, cuando Aritz no te controla y eso es como, venga, controlas el tema de la proteína, tienes como nada, ni siquiera. No. Pero intentas a lo mejor que haya abundancia, ¿no? Un poquito de proteína, que es generosa, ¿no? Sí, sí. O sea, yo normalmente tengo proteína en todas mis comidas, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y luego normalmente añades un batido o natillas de proteína o lo que sea, pero es verdad que no soy una persona para nada estricta con el tema de Dios, tengo que llegar a 120 gramos de proteína. No sabrías ni decir cuántos gramos de proteína metas. Ahora, o sea, así de cabeza, no. O sea, sé que llego, por ejemplo, a más de 90 de media, diría. O sea, pero que con eso, como sé que voy bien, además, en este momento justo como los entrenos pues lo llevo, no menos en serio, pero con menos meta competitiva, también me desanima todavía más de ser estricta con la comida, siendo muy sincera, ¿no? O sea... ¿Trabajas con alguna marca de suplementación? Ahora mismo no. ¿Has trabajado? Estuve trabajando con Prozis hace poco y lo dejé, o sea, hace nada. Y antes de eso, Enfit en su día. ¡Hostia! La mítica Enfit, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Me gustaba Enfit, ¿eh? ¿Te ficharon cuando hicieron la gran fichada esta del siglo? Y a mí lo que más me gustaba es que tenías todas las marcas ahí. Porque a mí lo de... O sea, lo mismo, a mí hay productos que me gustan de una marca, me gustan de la otra tal, y a mí el mix era lo que más me gustaba de Enfit, era que podía pedir productos de LifePro, productos de Big, que había, yo que sé, camisetas de no sé dónde. Y como que podías pedir todo. Es una pena que no haya salido adelante esa marca mía. Ya. ¿Qué marca consumes a día de hoy? ¿Se puede saber? Pues ahora mismo, por ejemplo... Tirarle aquí un poco, tirarle la caña a la marca, ¿no? Estando aquí sobre todo, estoy consumiendo sobre todo Big, porque mi novio trabaja con Big. Y luego, un producto que estoy usando mucho para el tema de la endometriosis ahora mismo es el de LifePro, el OvaPro, que para mí está siendo un suplemento bastante, bastante top. Para mujeres con ovario poliquístico, endometriosis, etcétera, lo recomiendo muchísimo. Y poco más. Es que no consumo tampoco mucha suple, ¿eh? O sea, creatina, mi OvaPro, proteína de vez en cuando y poco más. O sea, pero ese suplemento, ¿puedes hablar un poquito más de él? Pues, a ver, me encantaría hablarte mucho más de él informadamente. O sea, pero la idea del suplemento está enfocado en mujeres con el ovario... Con ovario poliquístico, endometriosis y problemas en general de menstruación, de dolor, reglas largas, etcétera. De hecho, me lo hizo, o sea, lo conocí por Salud Hormonal, que igual la conoces, pues Sara. Y Sara lo publicitó bastante en un momento, lo sigue haciendo de hecho. Y es un suplemento que yo, en el momento que lo vi, lo compré. Y de lujo. O sea, recomiendo mucho. Lo notas, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Claro, porque es que el tema de la regla en las chicas, notáis bajada de rendimiento, entiendo. Sí. ¿En el Power es más visible esa bajada de rendimiento? O sea, yo diría que sí, también diría que hay mucha limitación a como programar por la regla. Porque es como que cada ciclo es distinto y si encajas en decir, vale, la programación es así, vamos a hacer descarga en esta semana, no siempre coincide en que sea justo esa semana, a veces sí te va bien, otra vez no te puedes levantar de la cama. Además, yo tengo reglas muy dolorosas por el tema de la endometriosis, entonces yo, de forma general, es verdad que los primeros dos días no soy persona y ya luego empezamos. Pero sí es verdad que también me parece complicado el decir, vale, pues esa semana me la tomo con calma, sobre todo siendo atleta competitiva. Porque va a llegar el día en el que te coincida una competición con la regla. ¿Te ha pasado? A mí todavía no, fíjate. He tenido mucha suerte. Alguna vez, a dos días, a tal, pero nunca me ha coincidido con. Y es una suerte. ¿Nunca te has encontrado más flojilla por...? Te diría que no, o no lo asocié directamente a eso. O sea, la bajada de rendimiento en mi caso no es tan tan aguda, lo único es mi sensación. O sea, mis sensaciones físicas, me noto muy mal, náuseas, mareos, o sea, yo lo paso bastante mal. Entonces es verdad que hay algunas en las que es como, no puedo ir a entrenar porque no merece la pena, y hay otras en las que decido ir a entrenar y tomármelo más con calma. Pero cuando estoy en preparación, voy a entrenar normal y que sea lo que Dios quiera ese día y pueda hacer, pero... Empatizando un poco, es una putada, ¿eh? Porque es como que condiciona mucho, ¿no?, tu vida. Es que al final te das cuenta que los tíos somos súper lineales. Sí, mucho, mucho, mucho. Podemos tener fluctuaciones, yo qué sé, porque estoy mal o cosas así, pero si no estoy malo ni nada... Luego es verdad que hay mujeres que no tienen problema y otras que lo pasan extremadamente mal. Entonces es un poco también conocer un poco tu ciclo y si tienes algún problema sí que recomiendo trabajarlo. Porque yo, por ejemplo, lo dejé mucho, mucho tiempo pensando, bueno, es normal, me duele, sin más. Y luego resultó que tenía un problema bastante más grave que igual si me hubiese interesado más, hubiese caído antes. Claro, cae como cierto margen de responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor hábitos, alimentación, hay cositas... Sí, ayuda, sin duda ayuda. Claro, minimiza algo. Sí. Ah, mira, si me tuvieras que dar un consejo para cada uno de los levantamientos, a un tip técnico, dime, por ejemplo, en la banca. Un tip técnico que te haya venido a ti y digas, hostia, esto lo no te... Ahora sí, el leg drive. Vale. El leg drive es la mítica, esa dijo Beto. Es que la mítica, por eso digo. Dime algo de la banca que digas, esto yo lo noto mucho. A ver, a mí este me gustó mucho porque creo que es lo... Generalmente nos centramos en el leg drive, en el arco, tal, y a mí este me gustó mucho porque es como ya con el arco que tienes puedes mejorar tu posición. Y es el hecho de pensar en llevar tu pecho a la barra. O sea, eso automáticamente como que mejora mucho la activación de tren superior y además es que incluso crece un poquito el arco porque llevas como... Y estiras el pecho también, ¿no? Mejor. Entonces ese, por ejemplo, hay gente que lo ve como llevar la barra hacia ti y hay gente que lo ve como llevar tu pecho a la barra. O sea, acercar la barra. Sí, sí, sí. Depende. Sentadilla, ojalá darte consejos. Yo quiero consejos. Si alguien los tiene me los pasa. La sentadilla para mí es horrible. O sea, a mí me encantaba la sentadilla barra alta. Y por ejemplo, la frontal se me da súper bien. ¿Ah, sí? Sí, por la altero. Pero ahora la sentadilla barra baja y yo mucho roce, mucho roce. ¿De la sentadilla nos dejamos en blanco? Sí, lo dejamos en blanco por ahora. Y el peso muerto. El peso muerto es buena. Es que creo que se me da tan... O sea, es algo que me salió tan natural que realmente... Por ejemplo, a la banca le tuve que dar mucho trabajo porque yo cuando empecé era un flan, me movía muchísimo, no tenía... O sea, la pausa es como que un día la barra se me iba totalmente y luego mejoró bastante. Y entonces he tenido como una mejora significativa. Pero en el muerto diría alargarte. O sea, mucha gente... O sea, además de pensar en empujar el suelo, diría pensar en que te tira un hilo de la cabeza. Es como que tú tienes que crecer un poco más. Y así aprovechas también. Hay gente que luego te dirá, descuelga el hombro o tal, pero me parece mejor consejo el crecerte para arriba. Ustedes, no lo había escuchado, ¿eh? Lo de empujar el suelo, sí. Y había escuchado la de hace un bloque, ¿no? Sí. Como que aprieta hasta las pestañas. El muerto es como muy de fuerza bruta. Sí, el sumo menos. ¿Eh? El sumo menos. El sumo es más técnico que el convencional, ¿no? Yo diría que sí. ¿Qué le falta al power para ser más popular? ¿Tú qué crees que le falta para que enganche a la gente? Yo creo que va camino. O sea, yo creo que el power no va por mal camino para nada. Creo que cada vez hay más gente compitiendo, que las redes hacen mucho, para bien y para mal, hacen mucho. Sí que diría que como que atraer más el espectador. Porque para mí el power, y esto creo que lo dice mucha gente que hace power, sin ofender a nadie porque yo hago power, pero es un deporte aburrido de ver. Cuando no hay una lucha súper intensa entre dos personas en una categoría, es un deporte muy largo. O sea, son tres horas de competición. Tú te traes a tus padres, que mis padres los amo y han venido muchas veces a verme competir, pero tío, son tres de sentadilla, pausa de diez minutos. Tres de banca, pausa de diez minutos. Y lo que dices tú, no hay, no es visible, ¿no? Incluso aunque estés a pocos kilos de ganar, no ganar, no es como... No lo ves, no terminas de percibir esa rivalidad. Sí diré que ahora, por ejemplo, han introducido el papel de speaker, entonces hay alguien, por lo menos comentando... Porque es que antes ni siquiera había nadie comentando la competición, entonces tú tenías el número, pero claro, estaba ahí tu abuelo viéndolo, y ve, 167, y dice, ¡qué fuerte está! Pero no sabe que, por ejemplo, estás a dos kilos del récord de no sé qué, que viene ahora... Ahora el speaker eso lo mejora muchísimo, porque es como, está haciendo este levantamiento para intentar llegar a la mínima para no sé cuánto. Viene detrás Ana, que va a hacer dos kilos más, o sea, le da mucho más juego. Y luego, pues, dinero. O sea, inversión. Pero claro, en plan, una cosa va a traer la otra. Si no hay interés, no hay dinero. Sí. Entonces, poco a poco, ahora salimos en Olympic Channel, por ejemplo, las competiciones así importantes, cosa que está muy guay, y poco a poco, pues, las marcas van invirtiendo también en atletas de power, que es algo que se agradece mucho. Creo que tiempo, e igual, pues, esa ayuda de pasta, que siempre va a venir bien, porque va a permitir también hacer competiciones mucho más grandes, más espectáculo, más visual, y todo lo demás. ¿Qué significa para ti el power? ¿Tú eres un poco sectaria? ¿Rollo, solo me junto con gente que practica power, todo el día hablamos de power, o tú tienes un poco más de diversidad? O sea, yo agradezco mucho en los últimos años haber creado como mi parcela fuera del power. Pero fuiste sectaria, entonces. Tuve mi momento. Yo creo que mucha gente al entrar es como, buah, lo mejor del mundo. Como la familia, ¿no? La familia, no hay nada mejor que el power, nada más merece la pena. Es como los típicos vídeos que ves en TikTok de, tengo final mañana, pero toca entre 1 y 4 horas. Pues eso, pero no en meme. O sea, hay gente que no lo hace en meme. Hay gente que realmente para ellos la vida se convierte en el power. Y yo tuve un momentillo también de pensar, bueno, en lo demás no tengo mucho de lo que tirar, pero el power me va de puta madre, ¿no? Perdón. No, no te preocupes. Y entonces yo diría que es importante como tener tus amigos fuera del power, tener tus planes fuera del power, tener tus hobbies fuera del power. No solo porque el día que te vaya mal, como me pasó a mí, no se te caiga el mundo encima. Porque esto es una realidad, o sea, cuando te va mal de repente y tú lo único que ha sido importante ha sido el power, necesitas también tirar de otras cosas. Entonces, por esa razón y también porque es que hablar todo el rato de power, solo de power, hacer power, pasarte 7 horas en el gimnasio, no es algo tampoco... O sea, hay un momento en el que hay que buscarse cosas fuera, fuera de allí y hay que invertir un poco en otras facetas tuyas. Me parece importante como personas. Otra cosa de la que tenéis mucha fama es la de rollo. Lleváis 45 minutos de entreno y habéis hecho 3 series efectivas. Eso es verdad, por ejemplo. Porque trabajáis 20 minutos la movilidad, las aproximaciones y luego de 5 a 7 minutos de descanso en 3 series, ¿no? Sí. Una hora, 3 series. A ver, es verdad que eso, por ejemplo, hay muchos entrenadores ahora que lo critican y es como, ¿cómo vas a estar 5 minutos entre levantamientos, tal, no sé qué? O sea, hubo un momento que, claro, eso era meme, pero no era tan meme. O sea, mucha gente y yo diría una cosa... Si echaban la acampada ahí y los de Power llevaban ahí el cinto, el front roller, el no sé qué y montaban ahí un chiringuito. Y diría que creo que también pasa porque es como un deporte muy social. O sea, que al final tú vas al gimnasio y están tus colegas y entonces es como... O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que habla muchísimo en el gimnasio. Entonces yo hay momentos en los que, por ejemplo, yo cuando tenía que ir después de la uni o tenía que trabajar, lo que sea, y no podía estar ahí, tal, o sea, casi soy la que se tiene que poner el cartel de no me hablen porque no me da tiempo. Claro, pero en ese caso sería un 2x1, ¿no? Sería entreno y es mi vida social. Es en plan, en vez de tener que ir luego a una cafetería a tomar algo con mis amigos... Y creo que para mucha gente lo es. Entonces mi crítica de un poco salirse de ahí para mí sigue siendo válida porque es como tienes que tener vida fuera del Power. Pero entiendo también de que tú entras en el Power como la comunidad del CrossFit y tienes momentos en el que dices, hostia, qué guay, gente que hace lo mismo que yo, que entiende lo mucho que me importa esto y, joder, haces amigos. O sea, es un deporte en el que yo he conocido a mi pareja, he hecho amigos... O sea, gente genial, conoces a gente muy guay. Entonces entre eso y obsesionarse hay que saber buscar el equilibrio, pero yo entiendo lo atractivo que es el Power en cuanto entras y dices, qué guay este deporte, qué guay la gente, qué guay las competiciones y se convierte un poco en monotema. Totalmente. Se sale de ahí, yo creo, pero bueno. ¿Señalas que tu pareja practica Power? Sí. ¿A ti? ¿Te fijarías en una persona que ni siquiera entrena? Sí. ¿O tú a eso le da? ¿Sí te fijarías? ¿Eres abierta en ese sentido? Bastante. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé, de hecho, uno de mis primeros novios, en plan, cuando yo hacía CrossFit me decía que te estás poniendo muy grande y tal. Y a mí me ha dado toda la pena, o sea, el chaval hacía, yo qué sé, calisteña, hacía cuatro cosas, pero a mí nada da igual, en plan, a mí me la pena. Mientras seas una persona, yo qué sé. Pero tú crees que al chaval le está aventando inseguridad. Sí. O sea, yo creo que le era complicado. O sea, yo lo adoro, seguimos siendo colegas, pero se le estaba haciendo bola. Le estás llamando flaco a tu novio. No, no, no. Es que yo el problema es que, claro, yo tenía 17 años, estaba en bachillerato y, claro, pues yo siempre he sido coqueta, por decirlo así, pero empecé a ponerme mazada, ¿sabes? Entonces yo empecé a ponerme fuerte. Y a los 17 años, en bachillerato, cualquier cosa fuerte también te digo. Entonces a mí me creció un pelín el brazo y ya... La gente, ¡guau! Claro, y hubo un día que él me miró en plan... En plan, te estás poniendo demasiado fuerte. Pero a mí me daría igual. O sea, me gusta que sea una persona activa, por ejemplo, yo qué sé, que se monte en bici... Por compartir también un poco de... Ajá, cualquier cosa. Pero porque me parece algo guay, ¿sabes? Es que también compartirlo. Si esa persona hace un deporte, no lo comparta contigo. Entonces me da bastante igual que la persona haga power. De hecho, puede hacer cualquier cosa. En ese sentido también soy abierto de mente, pero luego sí que es cierto que atrae mucho alguien que comparte tus pasiones. Ya no tiene por qué ser power, sino una persona, lo que dices tú, activa, deportista, que se cuide un mínimo. Sí. Nos gusta. O sea, sí diré que en ese sentido mi novio y yo somos muy parecidos porque somos de comer y entrenar y ya está. Dormir, comer, entrenar, dormir, ¿no? Hay anabólico. Pero es verdad que si no estuviese con él y fuese una persona que no hace power, me daría igual. Agradezco estar con él y que haga power, porque yo voy, le acompaño, le hago de entrenador en las competiciones, cuando no va el suyo, lo que sea. Compartimos momentos muy bonitos también. Y él, por ejemplo, ya era mi entrenador en mi último mundial y yo recuerdo ese mundial con muchísimo cariño porque yo llegué hecha polvo, al borde del colapso, hice la competición y me acuerdo que esa sensación de orgullo también es de haber estado contigo en el gimnasio todos los días. Es bonito, tiene su lado de, pues, lo vivís juntos. También me parece que una persona que realmente dedica mucho a la pareja va a ser así a pesar de no hacer el mismo deporte, si me explico. Entonces me parece más importante que sea una persona atenta a ti, que se preocupa por ti, que le guste, pues que lo que a ti te importe, le importe también que el hecho de que haga el mismo deporte que tú. O sea, eso me da más igual. Actualmente, ¿tu entrenador es tu pareja? Sí. ¿Por qué te ríes? Porque es algo que algunas personas no recomiendan. Es que yo iba, claro, yo te saco el tema por ahí, pero yo es que es un poco en general. Yo soy de los típicos que dicen, a ver, no te metas a hacer negocios con tu familia, no te metas a trabajar con tu pareja. Claro, que sea tu entrenador y tu pareja, ¿en algún momento ha generado algún tipo de problemilla? A ver, sobre todo porque yo soy muy sensible. Entonces a mí cuando me dices algo como entrenador y no me gusta, es como, oye, cuidado, que soy tu pareja también, ¿sabes? No, pero eso no lo puedes hacer. Pero yo soy así. No, pero entonces está mal. Claro, claro, eso sí que es un buen punto. Si va a ser tu pareja y es tu entrenador, ahí hay que disociar por completo. A ver, yo te diría, a ver, fuera bromas ahora, en plan, habrá habido algún momento en el que digo, por ejemplo, me dices que tienes que entrenar mañana, yo que sé, a las 7 de la mañana, porque es que si no entrenas, y si no entrenas, lo que sea, pues lo que te dice un entrenador, ¿no? Y yo es como, pues es que no puedo porque tengo esto, pues apañateras, ¿no? Y yo como, oye, porque me hablas así, ¿sabes? Entonces yo soy inascensible, a mí me va mal eso. Pero de forma general ha ido muy bien. O sea, también es verdad que por la situación que se ha dado, él me empezó a llevar ya justo cuando empecé a tener problemas, el pobre, en plan, empezó a ser mi entrenador justo cuando yo empecé a... para abajo. Entonces él tuvo que lidiar con todos los problemas que yo tuve, que de repente entrenaba, no podía ser muerto. Vale, quitamos el muerto. Ay, hostia, que no puedo hacer sentadilla. Es un coñazo. Es difícil. Pero es un coñazo para ti y para él. Sí, sí, sí. Y para el atleta también entrenar en esas condiciones. Sí. Es un coñazo, ¿eh? Pero también es verdad que al final, como tú tienes un contacto constante con tu pareja, pues también era la persona que más me veía. O sea, todo pasó un poco naturalmente porque el entrenador anterior a él, que era un entrenador de fuera, yo estaba teniendo tantos problemas que ya no podía llevarlo al día. O sea, era como... Yo hablaba con él y él estaba en Estados Unidos y cuando él me respondía, el problema era otro. O sea, estaba teniendo muchos problemas y entonces era muy complicado de llevar con alguien a distancia. Y él me empezó a ayudar con ciertas variantes, pues era como no podía ser muerto, pues le metemos bloques, pues aquí hacemos una banca con pies arriba. Pues eso, variaciones al entreno. Y cuando empezó a hacer eso, pues ahí fue cuando naturalmente fue como lo más lógico es que me lleves tú. Y me empezó a llevar él y para mí eres muy buen entrenador, entonces no fue algo como, bueno, me lleva porque es mi novio. En plan, lo hubiese elegido si no fuese mi novio, casi le elijo menos por ser mi novio que si fuese alguien de fuera, ¿sabes? Y nos ha ido bien dentro de lo que ha permitido mi salud. Pero es verdad que él es una persona, pues eso, que pone mucho de él en su trabajo y agradezco tenerlo como entrenador al final. Si llegase a repercutir en la relación, me imagino que... Cortaríamos. Ya se habló en su momento, era como si no se puede llevar... Si llega un punto en el que esto a lo mejor por no generar problemas, se corta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está bien. Le pregunté a Betuf y me gustaría preguntarte a ti un poco sobre la presión en los campeonatos, la presión de los levantamientos, ¿cómo gestionas tú lo que es a nivel mental? Yo soy muy nerviosa, entonces yo la ansiedad, antes de competir, muchas veces me levanto tres horas antes de la alarma y es como... Sí, ¿eh? ¿Durmes mal la noche antes del...? Sí, normalmente sí. Lo bueno es que yo ya doy por hecho que aunque duerma mal la noche del campeonato, si la noche anterior he dormido bien, todo está bien. Vale. Pero sí, soy una persona muy nerviosa, entonces sobre todo al principio era como pues que eso me jugaba malas pasadas, en plan, si yo estaba muy nerviosa, estaba haciendo la sentadilla, no escuchaba al juez, me saltaba la orden, eso es un nulo, en plan, por ejemplo, rack, y yo la raqueaba antes de tiempo y era como nulo el levantamiento, y era como, si es mi primer intento, si es que no me ha pesado, cosas así. Entonces, yo trabajé también con un psicólogo deportivo en ese momento, me acuerdo, simplemente para poder controlar un poquito más mis reacciones en un entorno en el que había como muchas cosas a tener en cuenta, sobre todo con todo el tema de tener todas las órdenes, el ruido, tal, entonces sobre todo reajarme antes de competir, elegir la música adecuada, eso fue un gran paso también, porque yo antes pues me ponía música de, pues eso, que me anima, y hay levantamientos en el que no puedo ponerme eso porque me crezco demasiado y de repente es como que se me nubla. Claro, como una sobreactivación puede ser... Letal. y eso ahí entraríamos con el, abrimos el melón de la cafeína, ¿no? Sí. También llega un punto en el que demasiada cafeína puede ser que vayas con taquicardia, ¿no? Y dices tú al final, pues ciertos tips técnicos necesitas igual estar más sosegada, Sí. Yo abusé de cafeína mucho, yo creo que todo el mundo en el pavo la abusa. ¿Cuánto es abusar? No me acuerdo ahora mismo. ¿Llegaste al gramo? No llegué al gramo, pero casi. Es que el gramo suena. El gramo suena. A cualquiera que le digas, un gramo... Conozco a gente que ha llegado al gramo. Pero tú, ¿qué es como suena? Como un pollo, ¿sabes? ¿Sabes lo que es el término pollo, ¿no? Sí, sí, sí. Un gramo de cafeína, tía. Sí, es mucha cafeína. Yo sí que es verdad que recuerdo de meterme yo que se pastilla de cafeína, pre-entreno, y era como, tía, ¿para qué? O sea, duerme por la noche y vente a entrenar con una persona normal. Es que entras en el círculo vicioso de duermo mal, compenso con cafeína, cada vez la tolerancia, entonces tengo que meter más para el mismo resultado, duermo peor, y al final acabas hecho mierda. Sí, 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 total. Entonces, bueno, eso lo trabajé, tanto el tema de la sobreactivación por el entorno, como el tema de la cafeína, como también, pues, tener como un cierto acercamiento a la barra, como casi una lista de cosas que quieres hacer, como me posiciono así, pongo las manos tal, o sea, pues eso, una checklist de cosas, que fue algo que trabajé con un psicólogo deportivo y era como, es que se te viene encima todo, es como, es que me voy a saltar la orden, es que voy a posicionarme mal. Claro, como evitar que se te hagan un tapón, ¿no? Sí, justo. De tantas cosas, a lo mejor a la vez. Sí. Pero, ¿qué piensas? O sea, en el momento del levantamiento, ¿tú sientes esa sensación de aislamiento? O a lo mejor, oyes lo que es el ambiente y el bullicio. Yo escucho a la gente muchas veces. ¿Tú escuchas? Sí. O sea, aunque sea en un segundo plano, yo escucho a la gente animarme. Ajá. Sí que es verdad que hay un momento, un poco visión túnel, cuando ya estás en el levantamiento, pero yo creo que nunca he tenido la mente en blanco en mi vida. Entonces, como... Yo creo que hay un momento por poner un símil que es modo debajo del agua. Sí, un poco. En plan que oyes, pero... Pero no real. Estás debajo del agua. Sí. Esa sensación. Sí. Yo diría que depende un poco del levantamiento, depende de la competición, pero sí que ha habido veces en las que yo casi terminé ese levantamiento y no sabes que lo has hecho. Es un poco una sensación rara. Piloto automático. Sí. También cuanto más lo hagas, más te acostumbras a hacerlo, más ya no hay checklist porque ya sabes exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, todo lo que he recorrido, yo siempre esto se lo digo a la gente, en plan, si vas a empezar a hacer power, compite cuanto antes, date tiempo. O sea, obviamente no que hagas dos meses de power y de repente tienes que hacerlo sí o sí, pero que cuanto más compitas, mejor atleta vas a ser. Porque por muy buen atleta que seas en el gimnasio, si tú no consigues sacar a relucir tu potencial en tarima, da igual, ¿no? Tú puedes ser la atleta más fuerte del mundo y te puedes ganar a alguien que tiene 20 kilos menos por habilidad compitiendo y por buen plan de acción. ¿Tú, por ejemplo, llegas a disfrutar de la competición? Sí, mucho. Al principio mucho menos. Cuando era muy nerviosa y tal, lo pasaba fatal. Hubo como un año ahí en el que era como la vida se me vino muy rápido, me fue bien rápido, empecé a hacer competiciones para las que yo sinceramente casi no estaba preparada porque ya te juegas cosas y ya hay presión por la gente, quieras o no, hay presión propia, se hace complicado, pero cuando fui progresando ya sabía yo también manejarme mejor, disfrutaba mucho mejor, mucho más de competir. ¿Qué tipo de música escuchas entonces en los cascos que llevas ahí? Mucho rap francés. ¿Rap? Rap francés, de mis tops. Ajá. Luego en banca soy random. En banca a veces escucho... Ah, pero, o sea, por movimiento cambias la música. Sí, sí. O sea, sentadilla y muerto escucho cañero. O sea, escucho, yo qué sé, rap francés, de forma general, igual algún tema así un poco de tecno de alguna canción conocida que yo normalmente no escucharía y solo escucho para levantar. Pues alguna canción así, me acuerdo que hubo una canción que se llamaba Pollo cocaína o algo así. Un temazo. Un temazo. Pero esa debe ser de chumba chumba. Es brutal. Pues esa canción, por ejemplo, me acuerdo que hubo varias preparaciones que no he escuchado otra cosa. Pero de forma general voy a decir rap francés y luego en la banca sí que soy pues más de música un poco más calmada, una bachata de repente. Hay días que prefiero escuchar música árabe, días que me pongo a escuchar, yo qué sé, un trap, depende. O sea, tú crees que la banca es un movimiento que necesita mucha concentración. Más chill, sí, sobre todo porque tú tienes que entrar al levantamiento como escuchando la orden que en sentadilla también, pero ahí ya es la pausa. Entonces es como que te lo juegas en pausar bien, salir de ahí. Claro, es sumamente importante según te da la orden porque cada miles encima que te quedes ahí te merma mucho, ¿no? Sí. La parada se nota bastante. La parada larga te deja fuera. ¿Verdad? Es como que se disipa la fuerza, Mucho. Te desactiva. Te haces flan, ya es como que llega un momento ya no tengo más fuerza y aguantado. Tema, por ejemplo, de progresiones, de entrenamiento, ¿qué tal se lleva el tener pautado unos kilos? ¿Te genera eso aún en algún momento como presión, ansiedad? Yo he trabajado por dos tipos de programación. O sea, hay entrenadores que programan por kilos y hay gente que programa por RPE. Entonces, por ejemplo, mi pareja sí que programa por RPE y entonces tú tienes en la escala de RPE del 0 al 10 un número, por ejemplo, 6. Entonces tú normalmente vas a enfocar el 6 a nivel de escala de esfuerzo y tú tienes que calcular un poco los kilos según vayas calentando. Tiene sus pros y tiene sus contras como también lo pasa con la programación por kilos. Es verdad que gran parte de mi carrera de Power sí que me programaban por kilos. Hay momentos en los que te genera la presión porque te puedes quedar corto pero también es verdad que lo tienes que ver un poco con objetividad y que es un día y punto. O sea, es como que hay que ser capaz con el tiempo de extraerse un poco de la situación y decir, vale, he sacado dos kilos menos no es el fin del mundo. He sacado diez kilos menos he tenido mala semana pues tampoco, ¿sabes? Pero te habrá pasado, ¿no? Sí, claro que sí. De rayarte a saco de decir... Porque la frustración es decir, muy bien y claro, el humano le gusta mucho sentir que siempre avanza. Sí. O sea, ni siquiera mantenernos nos gusta del todo. Aunque te mantengas en un buen nivel. Es como, aunque sea un poquito más. Sí. Entonces, tú has llegado a rayarte con eso. Sí. Y yo creo que con el Power esto la gente lo dice, ha empezado a hacer Power, tío, esta preparación solo he metido treinta kilos al total y yo digo, espérate, espérate que va a llegar el momento en el que metas dos y reces un poco menos. Treinta kilos suena bien. Pero claro, al principio cuando empiezas las subidas son rápidas y a ver, hay gente que es fuera de serie y consigue seguir progresando bastante, o sea, de forma lineal y le va súper bien. Pero, de forma general, si llevas cinco años en el Power va a llegar un momento en el que te va a costar progresar y te va a costar mucho y lo que mejor, o sea, la mejor situación va a ser mantenerte. Y la gente lo ve como, oh, tío, estoy estancado y digo, es que mantenerte en el peak de un deporte también tiene muchísimo mérito. Claro. Entonces, también, o sea, dependiendo obviamente del nivel del atleta y tal, pero vas a ir progresando pero va a haber momentos en los que casi vayas para atrás, te vaya mal un movimiento y eso hay que saber también gestionarlo. Eso es lo más complicado, yo diría. Tenéis temporadas también de decir, claro, porque enfocarte en los tres movimientos simultáneamente se antoja a veces complicado, ¿no? Cuando tienes ya un igual mucho nivel. Sí. A lo mejor os centráis también por movimientos, es decir, vamos a hacer un bloque de especialización en sentadilla, venga, que lo llevamos un poquito más atrasado. Sobre todo en caso de que sea el caso, o sea, sobre todo en situación en la que tú seas peor en un movimiento y de verdad te esté lastrando, te puedes decidir centrar en algo durante X tiempo. De forma general, sí que es verdad que se hacen los tres a la vez. ¿No se le da, por ejemplo... Se le puede dar especial como, por ejemplo, en vez de hacerlo dos veces a la semana vamos a hacer un bloque en el que vamos a hacer tres veces sentadilla porque te hace falta darle frecuencia y variar un poco tu programación. Pero de forma general siempre estás apretando en los tres. Claro, pero pensándolo bien, teniendo en cuenta que el muerto es el que más kilos se mueve y donde se puede... ¿No interesaría más enfocar siempre el muerto con un pelín de prioridad? Depende mucho el atleta. Por ejemplo, en mi caso yo tenía que darle mucho a cañar a la sentadilla, el muerto no necesitaba hacerlo mucho porque es un movimiento también que tardas tiempo en recuperarte. Entonces, también es verdad que puedes, de forma muy general, hacer menor frecuencia en muerto. La banca igual, de forma muy general también, en mucha gente puedes hacer alta frecuencia de banca porque es un movimiento que puedes hacer mucha frecuencia sin fatigarte mucho, que además le agradece mucho la frecuencia, sentadilla también igual le puedes dar un poco más, que luego habrá gente que hace peso muerto tres veces a la semana y los hay, pero es verdad que de forma general hay como indicaciones generales para cada levantamiento dependiendo un poquito pues tu agaje porque luego lo que digo, hay gente que igual puede entrenar tres días a la semana y hay gente que si no entrena a seis no progresa. Depende muchísimo del atleta. ¿Tú por ejemplo cuántos días entrenas? Ahora mismo entreno cuatro, he tenido épocas de entrenar hasta seis pero ahora mismo cuatro. ¿Has notado diferencia positiva? Depende mucho cómo se enfoque la época porque las épocas en las que entrenabas seis igual iba a hacer entrenos como mucho menos demandantes así de por medio de simplemente banca y accesorios. Creo que juega más también tu momento vital en plan si estás trabajando si estás estudiando si tus horarios te lo permiten como saber también el decir vale aunque antes entraba seis porque vivía en una ciudad en la que podía caminar a todos lados no tenía que coger reinfe jamás mental podía entrenar seis pero ahora mismo entrenando tres de hecho mejoro más que antes porque dada mi situación va más acorde a mi estilo de vida. Yo he mejorado entrenando cuatro días entrenando seis realmente mientras el volumen total y la progresión esté bien hecha yo creo que normalmente va guay. ¿Hacéis bloques de hipertrofia? Sí o sea yo es que entrené por bloques durante mucho tiempo entonces siempre había bloque de hipertrofia con Fran por ejemplo ahora mismo yo entreno por estrategias emergentes entonces no tienen bloque de hipertrofia tienen bloque de desarrollo pivot y hostia ¿cómo se llamaba? me ha venido ahora un flashback un artefacto un aparato que te medía la velocidad el encoder el encoder el encoder tuvo su momento de fama ¿eso qué pasó con él? a ver hay gente que lo sigue usando pero perdió mucha fuerza yo creo que fue una moda en un cierto momento y perdió mucha fuerza también porque dependiendo del levantador tiene más o menos sentido guiarse por la velocidad o sea hay levantadores que te levantan cinco cargas subiendo 20-20 de la misma velocidad y hay gente que a la mínima que le baje un segundo sabes que el rendimiento se ha ido al garete o sea depende mucho también la explosividad del atleta su forma de levantar claro ¿tú has entrenado alguna vez con el encoder? no, nunca hostia nunca, nunca pero es verdad eso sí lo puso de moda power explosive ¿no? sí a ver en España sí creo que fue para explosivos era como vanguardista era como la ciencia el futuro sacaba cosas sí, sí luego incluso lo intentaron para el altero pero el altero es como venga hasta luego sí porque era el movimiento del altero muy complicado porque al final es más lineal ¿no? los movimientos del power sí entonces olvídate complicado hostia el encoder se me había olvidado por completo vamos a hablar de tu situación actual sí ¿vale? venías arrastrando problemas de salud sí ¿quieres comentar un poquito qué te ha pasado? ¿cómo te encuentras? básicamente el último año antes de dejarlo porque bueno no lo he dejado es como más una pausa pero empecé a tener como muchísimas molestias en zona cadera y abdomen con muchísimo dolor y nadie sabía lo que era llegaron a pensar que era una lesión de cadera me hice pruebas no había nada a ver si en la espalda no tienes hernia discal pues no es eso como muchas pruebas mucho buscar sobre todo en el ámbito de la fisioterapia porque al final yo era deportista y en mi mente era como si tengo dolor va a ser por el deporte y lo que menos podía hacer era sentadilla en plan tuve que cambiar a zapato de tacón tenía que hacer la sentadilla mucho más cerrada porque lo que no toleraba mi cadera cada vez que metía caña mi cadera colapsaba en plan mucho dolor no podía estar sentada era horrible y claro llegó un punto en el que no sabía ya qué hacer o sea yo entrenaba duras penas pero entrenaba y ya cuando llevaba como dos meses que no podía casi entrenar yo me fui de vacaciones a Argentina y estando en Argentina acabé en urgencias y de repente me dicen el dolor que describía tal es que resulta que tiene un quiste de ocho centímetros y pico en el ovario y yo quedé así digo como te hicieron eco sí pero me habían hecho una eco antes en Madrid en urgencias y no me habían visto nada y yo digo hostia o nadie se fija o aquí hay algo ¿sabes? o igual era más pequeña y creció sí pero fue lo típico que normalmente antes de una eco te piden ir al baño porque la vejiga se puede ver como un quiste es como hasta ese nivel llegaba el tamaño del quiste que yo cuando me hice la eco me dijeron o sea ¿has ido al baño? ¿estás segura? yo sí y me dice pues entonces esto no es la vejiga es un quiste yo me quedo así y dije perdona o sea ocho centímetros importante y entonces era por eso o sea el dolor era la presión también que ejercía el quiste y claro cualquier cosa que era que involucraba el abdomen presión intraabdominal ya cuando intentaba hacer algo fuerte me mataba y yo no entendía por qué y siempre el dolor era empeorado después de la sesión y iba teniendo menos y menos levantamientos que podía hacer me ponía el cinturón y no podía estar con el cinturón y claro en ese momento fue como no es que tienes quistes me acuerdo que al poco tiempo tuve otro quiste y ya fue como uy aquí hay algo y ya ahí empezó como la conversación sobre la endometriosis porque me hicieron pues varias pruebas de hormonas no tenía ovario poliquístico y entonces ya era como pues que puede ser endometriosis por los síntomas que describes tal y pues desde entonces pues muchas visitas a médicos y mucha solución porque no hay cura entonces sobre todo lo que te manda es la píldora porque regular los niveles de estrógeno normalmente limita el desarrollo de la endometriosis porque la endometriosis básicamente es como tejido del útero que se sale del útero y se adhiere a los ovarios a la pared abdominal y entonces lo que hace es como que cuando tú tensas el abdomen si esa zona ha cicatrizado con endometriosis pues genera muchísima tensión y mucho dolor es una putada así en resumen porque es como pero eso se ha reducido se supone que con alimentación estilo de vida suplementación y sobre todo por ejemplo con la píldora que al no ovular no salen quistes entonces es como pero es un poco a modo parche porque realmente no hay una solución como tal y lo único que te ofrecen es un poco operarte en caso de que sepan que lo tienes quitarte la endometriosis que está pero claro es hacerte una laparoscopia que es como hacen ahora también el tema de la apendicitis que es la cámara que te introducen como por el ombligo y se hace un poco todo mucho más fácil que antes pero claro son cicatrices a nivel abdominal y un tiempo de recuperación entonces es algo que no te garantiza tampoco luego estar bien y sin molestias vale y cuánto tiempo te ha estado afectando esto yo diría a día de hoy casi dos años un año y medio sí lo he pasado fatal lo he pasado fatal y luego hay síntomas que yo remonto de antes por ejemplo todo el tema de las reglas súper dolorosas de los mareos de o sea que en general yo llegaba a la regla y yo estaba o sea los enantiums eran chuches entonces yo eso como que lo daba muy por sentado en plan bueno la regla dolorosa la he tenido un poco desde hace años y luego me di cuenta que todo eso era un poco lo mismo o sea todo llevaba al mismo al mismo resultado y eran síntomas de endometriosis que yo en su momento no supe identificar y que muchos han visto no se les da importancia realmente cuando tú lo hablas con médicos y dices oye me pasa esto bueno tal o sea yo he tenido gente que luego me dice no es que endometriosis no puede ser eres muy joven y digo vamos a ver bueno con todo mi respeto pero tampoco puedo estar que no me puedo levantar de la cama algunos días he tenido 24 años ¿sabes? entonces hay mucho trabajo todavía que hacer y mucha gente que todavía no sabe mucho tampoco de la condición pero bueno estamos un poco viendo si remonto poco a poco si me da tregua y puedo volver ¿pensaste en retirarte? sí en plan de bueno pues ya está ¿no? hasta aquí hemos llegado sí sobre todo al principio porque a ver te lo pintan muy negro porque al final es como bueno nunca vas a perder o sea este problema nunca se va a ir entonces un poco como vas a tener que aprender a vivir con ello y es un poco fatalista ¿no? pero es el caso o sea es un poco como bueno esperamos que haciendo esto igual te sientas mejor y me acuerdo que hice una dieta antiinflamatoria que era como no consumía lactosa o sea ni gluten ni café ni alcohol obviamente yo no fumo ni bebo realmente pero bueno que había como una pauta de cosas lo hice tres meses vi que no mejoraba nada y ya es como tío que coñazo empiezas a ver qué otras cosas puedes hacer y hablando con gente que lo tiene tampoco encuentran nada como tal que les pueda ayudar entonces estás ahí con la bolsa de agua caliente tal lo que sí que has notado ha sido la pastilla sí lo he notado pero tuve que cambiarla dos veces porque también las pastillas es que si alguien se ha leído el prospecto de una pastilla también tienen su cosa y son duras son duras y hay muchos efectos secundarios entonces cuando tú ya estás lidiando con problemas tienes otros efectos secundarios que tienes que también computar en plan ok esto merece la pena no pues la cambio la cambias otra vez vale tienes que buscar una un médico te manda esta y te dice bueno igual te diría mejor esta tal la pruebas también pero claro estás todo eso eso es meterte hormonas estás cambiando píldoras cada X meses entonces también tampoco es lo mejor entonces sobre todo estoy tirando de mejorar un poco estilo de vida y suplementarme con lo que pueda fuera de lo que es médico y poco más o sea lo que se puede hacer me has señalado antes fuera de cámaras que para la banca por ejemplo no te molesta para la banca lo tolero bien o sea al final como no involucro tantísimo el abdomen o sea al final lo tenso porque estoy haciendo arco pero es verdad que dependiendo el día pues pongo los pies arriba o un poco de menos de arco lo que sea y no lo noto tanto entonces banca estoy podiendo hacer y afortunadamente es el único movimiento que se puede competir en movimiento único entonces por lo menos me da también un poco de me calma un poco porque hay momentos también al ser atleta que tú no puedes hacer tu deporte da mucha rabia es mucha frustración entonces el poder hacer algo aunque sea de los tres pues es algo que se agradece mucho y creo que la banca en concreto es de los que te gusta mucho mucho se te da muy bien no se me da nada mal la verdad no se me da nada mal o sea hay buenas marcas en banca no sé si el récord del mundo son 148 kilos en 69 es una pasada ¿con mucho arco? con poco arco de hecho es una atleta americana que se llama Jen Thompson que le jetea el arco que flipas y la atleta está cuadrada luego a nivel europeo sí que eran como 120 algo ¿pinta bien de aspecto? puede ser ¿hay mucho dopaje en el power? hay dopaje hay dopaje ¿o tú crees que dentro de lo que cabe es un deporte que está bastante bien controlado? a ver a mí me han hecho mis pruebas de doping vamos a darle es horrible ¿ha utilizado a mira algún tipo de sustancia? nunca nada 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 pero yo me acuerdo que por ejemplo cuando yo empecé a hacer altero en Egipto se me se me animó un poco se me dijo oye te vas a mandar suplementación y yo creo que no quiero tu suplementación y tú además estabas en un nivel que bueno que estaba bien pero pero que no era nadie ¿sabes? muy lejos de pero que además no era ni egipcia o sea que yo no podía representar Egipto en nada que era un club un poquito tal pero para ellos era como bueno una tía que está animada en hacer altero vamos a intentar y yo en ese momento fue como no tío que a ver que obviamente no es la situación en cualquier sitio en Egipto ni mucho menos pero fue la vivencia que yo tuve y fue como uy aquí no quiero volver más pero yo nunca he tomado nada pero te lo intentaron dar engañándote no como diciéndome pues te vamos a mandar un par de cosas que comprar de suplementación pero entonces te estaban engañando bueno pero suplementación yo luego lo veré sabes el nombre o sea nadie me lo dio en bote te quiero decir pero igualmente no es suplementación es a lo que voy pero es así es suplementación pero te lo hacían así no como tal pero se sobreentendía vamos a decirlo así porque te preguntan que tomas yo creatina, proteína lo que sea ah pues te vamos a mandar te vamos a mandar la suplementación buena la que de veras funciona entonces nunca he tomado nada y de hecho por eso también he competido en la YPF yo sé que por ejemplo si yo en cualquier momento aunque fuese hace años hubiese tomado algo no me sentiría en paz compitiendo en la YPF siendo sincera sé que al final con el paso de tiempo si no das en el antidoping o por ejemplo cuando tú das positivo y estás cuatro años fuera o lo que sea cuando te vuelven a hacer o sea cuando vuelves al deporte porque es que a cabo de cuatro o seis años puedes volver por ejemplo yo es algo que a veces me genera un poco de dicotomía porque al final esa persona ha tomado sustancias aunque sea en el pasado esas sustancias han causado un efecto quieras o no entonces es un tema también a tener en cuenta pero las pruebas antidoping las hacen y de hecho en España hubo hace nada el acuerdo ya con la UADA tenías que hacerte un curso para competir fuera de España de la UADA con toda la normativa en la que te explicaban absolutamente todo en la que firmabas que si fuese esa tal entonces ha ido a mejor el tema del control del doping obviamente pero siempre va a haber doping o sea yo creo que en cualquier deporte y normalmente no son los mejores de hecho que es un poco lo controvertido en el tema ¿cuántos contones te han hecho? en mi vida diría que tres cuando has sido campeona me imagino que te hacen sí o sea en España creo que me han hecho de hecho creo que todos han sido en España sí fuera de España no me han hecho pero tampoco rompí ningún tal y por ejemplo en el caso de los chicos te tienen que ver como meas te tienen que ver como meas siendo chica o chico claro eso a lo que voy en el caso de las chicas también fue más complicado horrible no la tía está ahí pero en plan tú sentada sí sí claro porque en el tío al final como estás de pie más sencillo claro no no pero claro o sea tú estás sentada y la tía te está mirando así y ahora tú mea mientras te miras mear yo era incapaz claro tú estás sentada y caminando para arriba en plan con el hostia yo tuve que beberme como dos litros de agua y de hecho la tía me metió porque tú tienes que firmar los papeles tal como un poco si habéis visto la peli de Ícaro porque yo fue la primera vez que vi como se hacía un antidoping pues los botes ahí ven no sé qué te hacen mirarlo que esté cerrado todo esto te lo compruebas y claro yo intenté y no pude y entonces la tía se tiene que quedar contigo hasta que me es o sea que ella te sigue una vez que se inicia el protocolo y el contacto visual se tiene que quedar contigo o sea se tiene que quedar contigo y entonces si tú estás tres horas sin poder mear la pava está tú estás con tus amigos y tú te sientes mal en plan de joder le estoy jugando la tarde y yo bebiendo y bebiendo y bebiendo claro pero eso es muy típico el bloqueo ese sí 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 a mí me han hecho controles pero en el ejército sí por el tema de drogas recreativas y lo que dices tú claro el sargento mirate ahí no sale no me mire la cola es que te bloqueo literal eso es muy típico pero bueno que si hay un control o sea no se puede decir que no lo hay porque control sorpresa te han hecho alguna vez de esto de que te van a casa a buscar todavía no también creo que cuando no hay tanto nivel por así decirlo o sea creo que eso lo hacen porque he visto alguna historia de algún atleta que dice hostia me acaban de levantar son las 7 de la mañana lo que sea creo que lo hacen ya cuando estamos hablando de top mundial ya creo que es o sea se decía que se podía hacer porque tú firmabas que se tenía o sea eso es lo que te decía tú firmas y que estás abierta y luego tenías que avisar donde estabas por si te querían hacer el control hostia en la app de la guada y tal en plan si te vas de viaje tienes que avisar hostia o sea no tienes que avisarle a nadie pero tú lo tienes que marcar donde estás que yo no sé si eso se ha mantenido pero yo cuando empezó el tema de la guada tú tenías que tener tu app antes de competir tenías que atuntar tal y tenías que ir avisando donde te ibas te imaginas pum cada vez que te dopas de vacaciones luego ahora tú de vacaciones creo que habrá empezado por eso cuando estás off en casa cuando estás on nos vamos a Argentina de vacaciones ahí venga levantando récords ahí ¿tienes algún referente dentro de tu disciplina? ¿alguien que admites mucho? así que conozcamos a poder ser puf alguien que se conozca en España es que claro a mí me gusta mucho una atleta que se llama Isabel von Weisenberg ¿cómo? ¿bon weisen? von weisenberg algo así esa es alemana es que no creo que es sueca bueno acerca pero es que luego se mudó a Australia entonces ahora mismo no me acuerdo exactamente de dónde era ella pero era una atleta que admiraba mucho no sé era una tía que me gustaba mucho ver levantar es verdad que luego ya dejó el power hace ya un momento y yo me acuerdo que hice una entrevista con ella porque había como unos italianos que hacían unas entrevistas de power y de casualidad me pusieron con ella en la entrevista y para mí fue algo muy rando porque claro yo estaba toda nerviosa y era como que le entré a estar a mí pero está esta ¿sabes? y yo me acuerdo que ella hablaba del power y su relación con el power y fue el momento en el que ella se convirtió en mi referente o sea no era mi referente por levantar fue mi referente cuando habló un poco de su visión del power de cómo ella desarrollaba un poco su vida fuera de él de cómo ella decía que si algún día lo dejaba disfrutar lo iba a dejar entonces para mí fue bonito o sea fue bonita simplemente su relación con el deporte y por eso lo admiraba pero de levantar alguien por kilos ninguno diría pues dime un top 3 deportistas de cualquier disciplina que te motive de cualquier disciplina es una pregunta que me gusta hacer top 3 de deportistas top 3 de pelis y videojuegos nada pero solo de bueno si me quieres decir sabes lo complicado que es como yo conozco power altero poco más pero no hay así yo que sé de toda la vida gente que te motive gente que te motive a mira sea de lo que sea gente normal en plan cualquier persona yo que sé pues un youtuber o Eminem puede ser Eminem yo que sé puede ser Sakira yo que sé es que nada da igual pasamos 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 nada a ti que te motiva la gente pero no por sus logros soy curiosa igual pero la gente del día a día me motiva yo también que eres una persona no te conozco pero la sensación que me da que te fijas mucho en la bondad y en la humanidad de las personas en plan claro te podría decir la típica mi madre sabes pero que allá en plan Andy o María Teresa de Calcuta por ejemplo esas no ves imagínate María Teresa de Calcuta haciendo power y dices tú esto literalmente es un ser mitológico pero sí admiro a la gente pues por su humanidad también por su forma de deporte porque creo que es algo yo aprecio mucho más a alguien más flojo por decirlo así que tiene una visión del deporte y del mundo porque también me importan un poco las opiniones a veces más personales de la gente voy a ser sincera entonces me gusta más eso y la forma en la que esa persona puede tratar a otros dentro del deporte o sea la competitividad o sea cómo ves a tú alguien competir con otras personas riéndose tal no sé qué que sea el mejor del mundo para mí para mí es algo importante yo con el power también me di cuenta porque tú te ibas a internacionales súper nerviosa tal y había chicas encantadoras que tú estabas ahí claro te daba como cosa porque es una competición muy gorda pero luego estabas con gente que tú decías está mucho más fuerte que yo pero qué maja es la tía en plan y que valoras mucho el que has pasado un buen rato gracias al mal trago quizás de los nervios tú por ejemplo solo aplicas rollo tú ahora ya que tienes tantas competiciones cuando ves a alguien que es principiante yo intento aplicarlo yo espero que sí es lo típico ¿sabes? o sea creo que es obvio que al final cuando estamos compitiendo estamos centrados y no se le puede exigir a nadie nada pero a posteriori de yo que sé alegrarte por la persona hablar con la gente también cómo te tomas cuando las cosas no van bien creo que dice mucho de un atleta o sea por mucho que yo pueda llorar y ponerme malísima porque me ha salido mala competición saludar a las competidoras felicitarlas saber que lo han hecho porque cuando alguien me pregunto voy a decir oye ha competido genial ¿sabes? no voy a tener ese rencor de decir voy a hablar mal de alguien porque le haya ido mejor ya o sea que creo que es algo que sobra bastante y que no hace nada ¿has llegado a llorar tú? mucho ¿sí? pero yo soy llorona ¿por qué eres sensible? ¿o por qué? a ver soy llorona pero también es verdad que yo creo que cualquiera que invierte energía y tiempo en algo cuando eso va mal hay un cierto duelo también pero mira ¿has ganado cuatro nacionales? sí ¿cuándo has llorado entonces? quiero decir ¿se has ganado casi todo lo que te han echado? a nivel nacional igual no he llorado tanto aunque también porque cuando te sacan fuera o sea a veces lloro de felicidad también tampoco es todo malo hostia es muy bonito llorar de felicidad pero he llorado por ejemplo la competición en la que me quedé a las puertas por el muerto yo lloré como una cabrona porque había luchado con todo mi ser para llegar a la competición estaba esto y yo hice el levantamiento y fue nulo por descenso te putea o sea es como Dios no puede ser entonces por ejemplo fue duro o alguna competición en la que tengo mucho dolor por ejemplo mi último europeo que tenía muchísimo dolor de cadera en la sentadilla lloré también pero porque había llegado a ser analgésico esa competición estaba hecha polvo y ya es como te da rabia sabes aparte que la competición también imagino que te deja como una especie de resaca tanto emocional como física entonces estás más a flor de piel justo pero vamos es que yo soy llorona en general yo lloro un poco por todo por un entrenamiento malo no has llorado he llorado me cago en la madre he llorado y te diré que mucha gente ha llorado también te digo que en algún momento he llorado un poco por ay Dios tal pero no en el sentido de mierda me ha ido mal voy a llorar porque me ha ido mal es porque a continuación de irte mal aparecen pensamientos lo voy a hacer fatal ya no tengo nada que hacer aquí o sea yo tengo mucho pensamiento intrusivo mucha ansiedad y entonces yo cuando me va mal yo pienso ya me van a pasar por la derecha todo el trabajo al garete yo me pongo en una situación tal entonces eso ha mejorado con el tiempo ya no lloro tanto por un entrenamiento malo ahora lloro porque me duele y no puedo entrenar pero en el pasado si he llorado por entrenamientos mucho más al principio y luego pues vas entendiendo que tampoco vas a llorar cada vez que te vaya mal un entreno pero en una preparación en la que te juegas cosas y de repente tienes un día muy malo vas a llorar o sea yo por lo menos lloro y sé que mucha gente también te dan todas las dudas de golpe alguna vez tú has sentido claro porque tú ya tienes una reputación en redes sociales apunto no pero en cuanto a power la gente te tiene en alta estima ¿alguna vez has sentido como esa presión de las redes sociales de ir cosechando a lo mejor buenos resultados y claro la gente ya espera que ganes y tú decir como que al principio era genuino porque era bueno pues no había ganado ganó igual pero ya cuando ya has ganado cuatro veces claro sí a ver sobre todo a ver por lo que te digo yo por ejemplo con el tema de la humanidad yo creo que a mí me pasa también con la gente porque es como que me gusta un deportista más allá de ganar entonces ¿qué pasa? que la realidad de la situación es que la persona cuando gana es mucho más atractiva a todo el mundo claro o sea cuando te va bien todo el mundo es como wow que pasada tal cuando te va mal a veces sientes que ya está sabes que se ha terminado o sea que la tensión se ha evaporado porque ya no merece la pena prestarte atención o sea creo que hay un proceso también en cuanto te va mal como atleta que tú tienes que también decir vale pero es que la reacción de la gente no es todo lo que importa este deporte no es todo lo que importa en mi vida tal y a veces también es un sentimiento falso casi porque luego la gente se preocupa por ti tal entonces no tiene siempre su verdad pero es verdad que cuando tú ganas notas mucho más como el cariño de la gente obviamente y diría que cuanto más presión sientes cuando te vas fuera y estás representando a España por mucho que sientas también que hay mucho más apoyo porque es como la gente es como por mucho que le guste otra atleta tú estás representando a España entonces les va a gustar que tú compitas más o menos pero te va a gustar entonces también hay mucho apoyo pero hay una parte de eso de estoy yendo a representar mi país fuera me he gastado mucho dinero en ir porque el power dinero no da todavía este año ya sí este año hace ya un par de años ya empezaba a dar pasta pero me he gastado mucho dinero en mi bolsillo porque por mucho que tú ganaras dinero te has gastado dinero en tu bolsillo me he ido fuera muchos meses con una preparación quieres que te vaya bien entonces hay presión autoimpuesta pero también hay presión pues de la gente que tú sabes que te ve que quieras o no también te influye de yo creo que le va a ir genial y tú ya es como y si me va mal no quiero decepcionar a tanta gente literal bueno pero eso se va trabajando como todo al final vamos a pasar venga al siguiente bloque eso ya es todo el bloque de powerlifting vale ¿ha quedado algo por hablar? ¿tú crees? no yo creo que no hemos tocado bastante ¿no? hemos ahondado mucho el siguiente bloque se llama redes sociales y visibilidad a trastornos sí porque he estado cotillándote y algo que me ha parecido bastante interesante es que tú ibas dando un poco como ¿cómo decirlo? con el tema académico sí ibas como dando palos de ciego sí como que no terminabas de tal y que tú ibas te ibas generando como inseguridad sí y luego te diagnosticaron como un TDAH ¿no? sí y fue como un alivio ¿no? mucho ¿quieres contar un poquito qué es lo que pasaba? sí, claro bueno yo fui o sea siempre he sido una niña por así decirlo lista lo que pasa es que era lista y vaga según mis profesores o sea era la típica que no te esfuerzas entonces te va mal entonces claro yo crecí pensando pero si me esfuerzo un montón si estoy aquí intentando hacer las cosas no me sale no me sale no sé cómo hacerlo tal entonces yo siempre me sacaba las cosas por los pelos pues porque yo voy a clase atiendo se me quedan cosas pero estudiar se me da fatal las matemáticas es mi talón de Aquiles sin duda en la vida entonces a pesar de intentar las cosas un montón me salía fatal y entonces ya cuando entré en bachillerato es cuando lo empecé a sufrir más y lo que acabó pasando es que casi no me saco bachillerato a pesar de ser buena estudiante y cuando casi no me saco bachillerato ya empezó pues eso una crisis de decir es que soy tonta o sea no sirvo para estudiar y todo fue por matemáticas porque saqué un 2 de 20 en matemáticas 2 de 20 o sea y te dan un 2 creo que por el nombre así que ya entendemos te lo juro hostia el nivel de avión si se te dan mal las matemáticas fatal y yo hacía clases particulares porque el nombre no se escribe con números no 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 fatal fatal o sea fatal entonces claro me fue mal terminé esa etapa y terminé con muy poca confianza a nivel académico yo pues eso sabía que hay cosas que se me dan bien pero el académico en mi mente era como no era mi camino y punto por eso también al principio tiré por el deporte porque decía bueno se me da bien mi deporte o sea en ese momento estaba haciendo crossfit dije me interesa pues ser entrenadora de hecho me tomé un año después de casi no sacarme bachillerato para trabajar y estoy trabajando de entrenadora y dije mira pues esto bien y como que pensé voy a estudiar deporte y me fui a España a estudiar CAFIT y empecé a estudiar me cuenta que no me gustaba nada pero bueno que en ese momento cuando dejé CAFIT y empecé a estudiar el grado superior es cuando acabé llegando a una psicóloga pero por cosas que vi en redes por chicas que contaban su historia y decían mami me pasaba tal y tal y dije joder pues me suena bastante esto y dije mira pues no pierdo nada por intentar ver si esto es mi caso y fui a una psicóloga que adoro que tenía un huelva y ella me hizo como las pruebas y me dijo sí a mí no tiene este DH de hecho me extraña que nadie se haya dado cuenta y yo dije bueno pues la que hay y como que me hizo el diagnóstico y aunque eso no cambiara nada en ese momento ya era como que igual no era tan dura conmigo misma en ciertas cosas empecé a trabajar con ella también ciertas herramientas para llevarlo mejor hasta hace un año no me empecé a medicar pero bueno en ese momento ya mejoré mi organización un poco mis habilidades dentro del académico también cómo mejoraba estudiar y tal y ya cuando me mudé a Madrid iba a empezar la carrera porque ya me animé y ya dije bueno pues voy a empezarla que lo peor que puede pasar es que no me salga bien y ya me fue bastante bastante guay y fue como también por eso lo hablo en redes porque sé que mucha gente no es consciente que puede ser algo que les afecte a ellos y sobre todo porque el perfil en mujeres es distinto a nivel del perfil de diagnóstico las pruebas que se hacen y muchas mujeres no son diagnosticadas por ello en plan que muchas de las pruebas están hechas para varones muy jóvenes además entonces cuando tú llegas siendo mayor hombre o mujer es distinto cómo se va a presentar porque tú al final has estado mucho tiempo lidiando con eso y te has adaptado un poco a tu cabeza entonces sabes cómo hacer ciertas cosas por mucho que no se te dé muy bien o tengas que ejercer el doble esfuerzo que otra persona hostia puta interesante el tema del TDAH del autismo todo eso es interesante para que no lo sepas trastorno por déficit de atención son las siglas hostia puta yo creo que también tuve eso lo que pasa que a mí nunca me lo han diagnosticado yo soy del 85 y claro bueno tampoco soy tan mayor pero yo creo que antes no había mucho menos información al respecto o sea en España hubo un boom hace unos años o sea en lo que diría la infancia de la gente de los años 90 para arriba como más tarde o sea yo soy del 99 pues ahí mucha gente que conozco por ejemplo sí que les diagnosticaron en el colegio por ejemplo yo de hecho a mí la diría que a partir 2000 antes de los 1000 todo era campo en serio creo que el 2000 fue un poco el punto de inflexión antes de verdad que no y antes sobre la nutrición no se sabía nada ya cuando yo era niño no se sabía nada ni lo que era los hidratos ni nada no se hablaba nada como mucho escuchabas comerciales de pues estos light y cosas así de lactimel sí lactimel le daban mucha caña me acuerdo que había leche como especial de crecimiento cosas así que creo que eso es un poco de marketing la verdad un especial de crecimiento no se lleva hasta qué punto eso es verdad y no se sabía nada tía todo era campo y yo siempre he pensado que yo creo que tenía eso también es posible podría mirarlo ahora sí podría mirarlo pero que dices tú yo creo que he ido compensando es que lo vas compensando bueno pues tampoco estamos tan mal y siempre encuentras cosas que existen tan bien entonces si tampoco tienes como especial impetu en hacer algo de una cierta manera y creo que en lo que más yo por ejemplo lo sufrí fue en lo académico en lo demás pues dentro de lo que cabe me salvaba claro en redes sociales también has hablado un poco sobre la salud mental sí mucho ¿qué te pasa con la salud mental? a ver siempre a ver iba a decir siempre he tenido problemas de salud mental tampoco pero yo recuerdo desde la adolescencia haber tenido esto también se supone que tiene algo que ver con el TDAH el tema de la regulación de las emociones y tal porque se supone que el TDAH es como un como un desarrollo tardío del córtex frontal que afecta varias cosas de ellas la concentración y luego también temas por ejemplo como la regulación emocional y yo por ejemplo pues tenía mucho sube baja de hecho recibía algún falso diagnóstico que puede que no sea falso del todo pero como que tenía bipolaridad y cosas así y yo decía bueno tampoco siento que la cosa sea tanto pero claro o sea tú te vas a la consulta de un psiquiatra en 40 minutos te dice tienes bipolaridad y yo era como creo que te estás pasando eso ya suena chunguísimo entonces yo por ejemplo ese momento fue como Dios antes del diagnóstico del TDAH de hecho y luego cuando llegó el diagnóstico del TDAH y empecé a cambiar ciertas cosas me di cuenta que ya no había tanta desregulación emocional porque ya no sentía que se me daba mal todo ni iba como un pollo sin cabeza porque no me acordaba de pagar el alquiler entonces es como cuando aprendes también un poco a estructurarte ayuda mucho pero para mí sin duda irme de casa cuando me mudé a España fue un momento un poco de fatal o sea todo empezó a ir mal empecé a tener muchos ataques de pánico no dormía bien tal y pues eso yo siempre he sido nerviosa ansiosa pero ese momento fue como más duro y a ver mi madre es psicóloga se hizo psicóloga tarde o sea cuando ya éramos nosotras mayores pero siempre he tenido la suerte en casa de que era algo muy normal de lo que hablar y había como siempre un respaldo entonces yo siempre lo he visto algo muy normal y me gusta hablarlo porque siento que es importante o sea yo cuando me diagnosticaron depresión fue algo que yo hablé en redes cuando tomé antidepresivos lo hablé en redes también cuando me empecé a medicar para el TDAH también lo hablé pero simplemente porque creo que añadir naturalidad ayuda a todo el mundo o sea al final ayuda a eliminar estigmas que hay y luego también al compartir tus propias vivencias lo que dices tú tú te sientes identificada con las vivencias de otra persona y te puede orientar justo a encontrar quizás la causa y de hecho ha habido una amiga mía por ejemplo la diagnosticaron cuando yo le conté todo ella fue y resultó tener TDAH también y luego simplemente que la gente no lo vea como algo pues eso algo sucio de lo que hablar si tú estás mal en algún momento y te pasa algo tengas diagnóstico o no y necesitas un poco más de ayuda porque la cosa se te hace bola en plan tampoco hay vergüenza en hablarlo en buscar ayuda arrugarte un poquito y si te tienes que medicar pues tampoco pasa nada y me parece pues eso importante trato de lo con naturalidad porque le pasa a mucha gente o sea no es algo que de repente en eso estamos avanzando sí mucho mucho yo creo que sí porque antes sí que había mucho estigma y ahora es como a ver ya nos hemos dado cuenta de que todos tenemos nuestras mierdas sí 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 total unos más que otros pero nadie libra y puedes tener una situación privilegiada sí pero tus mierdas siguen contigo sí 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 aunque tu vida sea mejor sí y creo que hemos avanzado mucho justo al respecto tú dirías que ahora estás en tu mejor momento en ese sentido en cuanto a gestión emocional sí diría que lo estoy por lo que estoy o sea con lo que estoy lidiando y por cómo estoy yo o sea es como un poco que a pesar de estar mal por la situación y no poder hacer power yo creo que en otro momento de mi vida me lo habría tomado muchísimo muchísimo peor o sea que ha habido también un crecimiento yo a nivel emocional apoyos también o sea que lo noto mucho sabes mis padres mi novio mis amigas o sea creo que también tener apoyos es importante ya más allá de todo lo que tú puedas hacer en terapia etc la gente que forma parte de tu vida es de lo más importante yo creo en todo lo que te pueda afectar entonces tengo mucha suerte en ese sentido y también pues eso haber empezado a explorar otras cosas como ha sido la carrera me quita también peso de tener que apostar todo al power entonces es como un poco tener los huevos en otras cestas y decir bueno si la cosa va mal me salvo un poco te dedicas bueno no sé si te dedicas a qué te dedicas yo diría diría que ejerces de entrenadora online ¿no? sí pero estás especializada en el power sí o sea trabajo mucho con gente de power pero he trabajado también con gente de población general que es un perfil que a mí me gusta mucho también que es como yo que sé Ana que tiene 45 años y quiere empezar a hacer deporte y me encanta también de hecho cuando yo empecé a estar mal por así decirlo casi me gustaba más el perfil de población general que el de power un poco porque porque sientes que ayudas quizás ¿no? sí y porque yo no tengo que pensar en el power cuando yo estaba ya en el momento de que todo empezó a ir fatal era como yo llevo a mis atletas un poco de toda la vida de power y luego ahora sí que es verdad que llevo a algunas personas de población general pero al empezar la carrera Suiza es muy competitiva a nivel estudios es una locura y también estoy trabajando menos porque tengo una beca tal y fue como bueno pues puedo ir tirando con esto y tengo más tiempo es como un sobresueldo sí ahora mismo sí pero entonces solo estás haciendo eso sí y hago pues babysitting y cosas así en Suiza porque pagan bien babysitting ¿qué es eso? el cuidar niños o sea se paga muy bien 20 euros la hora ¿cómo? 20 euros la hora hostia está bastante bien pero es rollo te presentas en la propia casa ¿no? sí y se van a trabajar y tú te quedas y ayudo con el inglés sobre todo porque la niña pues está en un colegio bilingüe tal entonces está mejorando el inglés ah claro es que tú te vas a decidir más un poco sí ¿qué proyectos tienes? ¿cómo te gustaría que fuera tu vida yo que sé por ejemplo a 5 años vista? a ver me quiero graduar obviamente la carrera probablemente empezaré el máster de interpretación me gustaría volver al power cuanto antes a nivel todos los movimientos si es posible y si no ya como que he decidido que si no voy a ser presbanquista y luego pues obviamente me gustaría un poco pues formar pues empezar la vida con mi novio más porque ahora estamos a distancia tal y es algo que me cuesta bastante y pues eso cogernos pues nuestro piso empezar un poco nuestra vida y empezar a trabajar y me gustaría mucho pues ser madre pero eso todavía igual un poco más pero fíjate que has señalado me gustaría mucho o sea es algo que te nace ¿no? mucho desde siempre o sea yo desde pequeña dos o tres sí dos dos igual tres mucho pero hoy en día vamos a menos en ese sentido hay que ver el sueldo sí sí antiguamente fíjate que es curioso que es como se supone que prosperamos y avanzamos en cuanto a calidad de vida pero a día de hoy es como insostenible tener una familia de siete hijos y por ejemplo mi padre eran siete hermanos y se supone que tampoco eran que no eran mucho que era una familia normal humilde y tal y se eran siete hermanos ahora tú ten siete hijos no tienes dinero literal mi padre fueron seis mi abuela doce ¿dónde vas? eso es como una mafia eso es como decir como para pegar a uno te vienen los once hermanos restantes multitud pero bueno creo que sin duda lo que más quiero es ser feliz obviamente importante es que yo de verdad hay cosas obviamente pues tener ambiciones porque las tengo pero para mí la base de todo es estar bien estar bien rodeada y hacer algo que disfruto y poco más la finalidad del juego es ser feliz y pasar un buen rato o dure lo que dure otra cosa que te he visto en redes sociales que me llamó atención que era como tú no eres tu enfermedad como desvincular un poco ¿no? sí porque creo que además ahora hay muchas vertientes también de la psicología y muchas hablan de cosas en plan hablan un poco distinto de por ejemplo la depresión siempre se ha hablado como del factor genético de la depresión y que eso al final es un poco fatalista porque tú piensas que ya está que vas a ser depresivo para siempre y realmente tus condiciones hacen mucho también por cómo tú estás entonces el entender que cambiando pues tu entorno un poco y teniendo pues un outlook es que a veces no sé hablar español como un poco menos reduccionista de soy así voy a ser así y más de puedo cambiar conductas y encontrarme mejor etc hace mucho también por tu salud mental o sea al final me puede apetecer una mierda ir a andar pero sé que si voy a andar me voy a notar mejor sé que si ahora como me voy a notar mejor entonces son pequeñas cosas que en el día a día también te van sumando y tu salud mental va mejorando entonces el no pensar que eres así vas a ser así para siempre o tienes este problema y va a ser un problema para siempre entonces verlo un poquito como vale es algo que me afecta pero no soy yo entero tener responsabilidad y afrontarlo claro porque al final si lo que dices tú dices esto es genético pues cojos y ya te cagas tu propia fosa y te dejas llevar en vez de decir pues pongo remedio en todo de lo que puedo me parece buen dato ese me quieres preguntar algo tenemos cinco minutitos antes de que se acabe te quiero preguntar algo si al final las entrevistas dejo la el tiempo paso ahí la pelota al invitado ¿cuáles son las entrevistas que más disfrutas? un buen melón un buen melón me vas a hacer quedar mal con los invitados ahora se va a espadar todo el mundo hombre a ver la química es muy importante la química con la persona y el tema de la química es algo complejo porque por ejemplo a ti no te conocía nada pero me he sentido me he sentido cómodo pero en serio no es por pelotear yo creo que se nota la entrevista se nota yo creo que sobre todo cuando la temática es una temática a lo mejor en la que tengo ya ciertos conocimientos por ejemplo hace poco hice una con un fisioterapeuta y aparte de tener buena química con el chico porque me llevo muy bien con él el tema de la fisioterapia es un tema que me parece interesante entonces como me parece interesante genuinamente pues como que se me ve más participativo se me ve mejor entonces yo diría un poco que depende la temática y la química es que el tema de la química es un buen melón porque de hecho hubo una época en la que yo hacía como que no hacía preliminares y no conocía casi a la persona y me ponía a grabar y claro yo me sentía como muy frío luego hubo otra época que decía voy a intentar interactuar más con esa persona incluso alguna vez he planteado vamos a intentar comer y luego grabamos cosas así para mejorar la química es que la química es que la química es todo y que te gustaría hacer con tu canal o sea cual es tu proyecto un poco pues que mi canal es otro buen melón porque el tema de ser youtuber claro es algo que da la sensación de que es tan efímero que está siempre un poco con esa sensación de decir cuánto durará esto con mi canal a ver de momento me veo con fuerzas como para seguir haciendo lo que estoy haciendo tú sigues mi contenido habitualmente lo que es entretenimiento fitness a mí me gusta mucho comunicar y me gusta hacer ese tipo de vídeos donde intento entretener a la gente y a día de hoy me veo con fuerzas sí que es verdad que me gustaría pero esto desde siempre transicionar un poco más a traer como contenido propio porque creo que el contenido propio genera menos presión porque al final cuando tú te dedicas al entretenimiento necesitas que ocurran cosas entonces esa sensación de que necesitas que ocurran cosas es un poco estresante pero el contenido propio pues creo que te da esa libertad a nivel de contenido me gustaría ampliar un poco en esos enfoques pero en general me gustaría seguir así entretenimiento entrevistas podcast y de momento estoy bien ya iré sacando nuevas opciones Amira muchísimas gracias gracias a ti ha sido un auténtico placer has estado cómoda igualmente sí mucho 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 vale cuando vuelvas a tope con el power volveré te ganes un europeo mundial repetimos hecho te tienes que ganar un europeo mundial y hay presión te meto aquí toda la presión chicos espero que os haya gustado muchísimo voy a dejar las redes sociales de Amira en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.